Bueno, el formato de la sesión es muy simple. Vamos a hacer una brevísima presentación. Bien, esta actividad se inscribe en el marco del Seminario de Historia de la Democracia, que es una iniciativa que, a su vez, se inscribe en un proyecto de investigación muy concreto del Ministerio de Educación, que es un proyecto de investigación que pivota sobre tres universidades, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Pablo Olavide y la Universidad de Jaén, y que reúne a una serie de investigadores preocupados ya desde hace tiempo, interesados por la historia de la democracia como objeto de investigación. Yo no voy a detenerme ni a pormenorizar ahora mismo los objetivos del proyecto, ni mucho menos. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones, en el primer seminario, incluso en el segundo, y empieza a ser suficientemente conocido para los habituales de este tipo de sesiones. En todo caso, bueno, es fácil a través de la web ampliar la información sobre la actividad del proyecto de investigación y de los miembros del mismo. Esta es la tercera sesión de este seminario de Historia de la Democracia que planteamos como un foro abierto para multidisciplinar, para abordar cuestiones que tienen que ver con eso que pone ahí en cabeza la información que es el pasado, el presente y el futuro de la democracia. Y en esta ocasión contamos con la presencia de un autor de un texto que está teniendo un impacto considerable y que ha tenido la amabilidad de prestarse a compartir con nosotros esta sesión José Luis Moreno Pestaña, al que presentará debidamente el profesor Francisco Guerrido, profesor de Filosofía Moral de la Universidad de Jaén y persona muy cercana por motivos personales y académicos también a nuestro proyecto de investigación, al grupo de historiadores que lo sustancian y que tienen ustedes ahí también en la presentación. Agradecer obviamente a los dos su disponibilidad y su presencia en este foro. Bueno, el formato no creo que haga falta insistir. Habrá una presentación por parte del profesor Guerrido, después el profesor Moreno Pestaña desarrollará sus propuestas y después habrá espacio para un debate. Bueno, en principio utilizaremos el sistema de levantar la mano para ordenar el debate y yo mismo, o mejor, el profesor Guerrido irá ordenando la palabra cuando llegue el momento del debate. Bueno, sin más, insistiendo en los agradecimientos, recordando por favor que mantengan los micrófonos cerrados, excepto cuando vayan a hablar. Le cedo la palabra a Paco Guerrido, a Curro. Buenos días, Curro, muchas gracias. Buenos días. Tienes la palabra para la presentación. De acuerdo, muchas gracias. Bien, el profesor José Luis Moreno Pestaña nació en Linares, ha sido compañero en la Universidad de Jaén, estudió en Granada también, ha sido luego profesor en la Universidad de Cádiz y en la actualidad es profesor de filosofía moral y política en la Universidad de Granada. Bueno, nos conocemos hace bastante tiempo, hemos compartido debates, avatares de un tipo y de otro, no solamente académicos, y como ha dicho muy bien Paco Acosta, es una persona que está teniendo una importancia relevante a la hora de los debates que está habiendo en nuestro país sobre la calidad del sistema democrático y su relación con los movimientos sociales, como tal, ¿no? De hecho, en el texto de introducción al libro, de la segunda edición, al libro que vamos hoy a ver, al retorno a Atenas, hay un reconocimiento explícito de la influencia que el 15M, que todas las reflexiones y estudios sobre el 15M, y las vivencias sobre el 15M, tuvo en este libro y en las reflexiones y las propuestas que José Luis Moreno plantea sobre la democracia. Por lo tanto, no estamos solamente ante un filósofo sociólogo que trabaja exclusivamente desde el ámbito académico, desde una perspectiva académica, aunque, por supuesto, esa perspectiva está incluida y con un alto rigor y erudición, sino que, además, estamos ante una persona implicada en la práctica de los movimientos sociales y de la regeneración y de la crítica y de la reflexión sobre la democracia. Por destacar, entre los numerosos trabajos que tienen publicados, destacaría tres textos que marcan, en gran medida, tres líneas de investigación en las que insiste el profesor Moreno Pestañas. En los currículum que veo publicados, se insiste mucho en la idea de que sus líneas de trabajo versan sobre el cuerpo, la alimentación, su interferencia y sus relaciones con el sistema político, con el poder en general y la reflexión crítica sobre la filosofía política. Esto lo marca muy bien los tres planos en que se mueven estos tres textos, que le digo como tres textos de referencia muy importantes. El primero es la norma de la filosofía, publicada en Biblioteca Nueva en el año 2013, y es una indagación de sociología de la filosofía. Es una contextualización, no solamente teórica, sino también desde el punto de vista filosófico e histórico, de lo que ha sido el deambular del canon filosófico dominante en la filosofía española a partir del año de la Guerra Civil, del final de la Guerra Civil de 1939 y hasta la actualidad. En este texto el profesor insiste mucho en algo que me parece muy relevante, y ha sido cómo después de la dictadura la reflexión sobre la filosofía española, incluso ya en el periodo democrático, ha sido muy escasa, y que no se le ha dado la importancia que ha tenido, mientras que las referencias francesas, anglosajonas, alemanas, en virtud de si los filósofos se englobaban, y las filósofas en el ámbito de la filosofía continental o de la filosofía analítica, eran los puntos de referencia dentro de nuestra tradición filosófica, ignorando nuestros antecedentes e incluso ignorando nuestros contemporáneos. El título, la norma de la filosofía, yo creo, tiene seguro una resonancia de alguien que tanto José Luis como yo hemos conocido y admirado muchísimo, Juan Carlos Rodríguez. Juan Carlos Rodríguez, el catedrático y el filósofo granadino de la Universidad de Granada, no hace mucho tiempo fallecido, y que tuvo una primera obra muy importante que se llama La Norma Literaria. Este establecimiento del canon estaba, parece ser seguro, en esa inspiración original. El segundo texto que me gustaría resaltar, y que ha sido un éxito editorial, cosas raras cuando se habla de filosofía y de sociología, es La cara oculta del capital erótico. En este trabajo, José Luis vuelve sobre trabajos anteriores de reflexión sobre el cuerpo y sobre las connotaciones sociales y políticas de la imagen del cuerpo y de las ideas preconcebidas sobre cuál puede ser el modelo de cuerpo ideal. Creo que incluso en la actualidad ha habido un proyecto, junto con el Sindicato de Comisiones Obreras, precisamente para analizar cómo el capital erótico puede convertirse en un elemento de discriminación y de explotación de clases, y que creo que está todavía el proyecto en curso, o por lo menos he visto algunos resultados publicados. En el tercer texto que querría reseñar, es el que nos trae hoy aquí, El retorno a Atenas, la democracia como principio antioligárquico. Este texto es, como he visto también en una reseña magnífica de Santiago Albarrico, constituye un ejemplo de algo que todas las generaciones de pensadores en Occidente llevan desde hace centenares de años. El diálogo con Atenas. El diálogo con Atenas ha sido una constante del pensamiento occidental. Muy bien, José Luis aborda en este texto una reflexión, un diálogo con Atenas, con la democracia atenense como ejemplo, como modelo que ha podido servir de inspiración, y recuperando esta idea de principio antioligárquico, frente a las imágenes o a las representaciones estrictamente procesualistas, formales de la democracia, como un simple sistema de toma de decisión en el sentido de Popper, un sistema que nos permite cambiar de gobierno sin necesidad de deponer violentamente, sin que haya una insurrección violenta. Este texto, que ya va por su segunda edición, por lo tanto también es un éxito editorial, no es evidentemente solamente un texto histórico, sino que hay un diálogo de Foucault, de Castoriades, de un conjunto de pensadores y del mismo autor, con respecto a todos los acontecimientos de la democracia ateniense, y la importancia que puede tener, y cómo podemos hoy hablar de la democracia ateniense, adaptándola y aplicándola a los problemas que tenemos en la actualidad. La doctora ha trabajado también bastante sobre el sorteo, como mecanismo democrático antioligárquico de toma de decisión y de elección, básicamente, y estos trabajos anteriores sobre el sorteo se ven reflejados aquí, porque la idea del sorteo y la práctica del sorteo en la democracia ateniense era una práctica que nos viene en parte orientada desde este origen. Bien, con estos tres textos creo que tienen una referencia, está publicado en el siglo XXI, el Capital Erótico está publicado en ACAL, el último en la edición, el de 2019, de Retorno a Atenas, José Luis nos va a desarrollar un poco, a introducir esa actualidad en una ponencia que se titula ¿En qué sentido Retorno a Atenas? No quiero tomar más tiempo, decirle solamente que aproximadamente en torno a las dos y media terminaremos lo que es la intervención de José Luis, y a partir de ahí se abrirá la posibilidad de pedir la palabra y de un debate que espero que sea lo más animado posible. Y por último, por supuesto agradeciéndole a José Luis su participación, un detalle personal que me enteré ayer y no voy a olvidar, y es José Luis, dale felicidades a Lola, ¿de acuerdo? Vale, pues nada, muchas gracias y tienes la palabra. Muchísimas gracias Paco por la presentación y por la felicidad desde a mi hija, que efectivamente tal vez de ahí entrar en algún momento, pues ya es su cumpleaños y está contentísima. Bueno, en primer lugar agradeceros que hayáis contado conmigo y que hayáis considerado de interés presentaros mi libro en este seminario, es para mí un honor participar en él. Voy a intentar responder a la pregunta que da título a mi intervención, ¿en qué sentido retorno a Atenas? Y voy a intentar responder de la manera más clara posible e intentando que eso permita comprender cuál es mi objetivo, cuáles son los métodos con los que he intentado desarrollarlo y cuáles son los efectos que, por modestos que sea, siempre espera un autor cuando escribe un libro. Este libro va a seguir, va a estar continuado por otro libro, donde se va a hacer una reflexión sobre la aplicación concreta al presente de lo que se ha decidido en esta obra, que se publicará. Yo espero que próximamente, no demasiado tarde, porque olvido que ya está acabado. Y, bueno, lo que hoy voy a decir, de alguna forma también las personas que ya han leído el prólogo a la segunda edición lo habéis visto, se adelantan problemas y cuestiones que aparecerán en ese libro y que también han ido surgiendo, de algún modo, en las presentaciones y en los debates que he tenido alrededor del retorno a Atenas. Bueno, el objetivo principal de Retorno a Atenas es ampliar nuestro repertorio sobre la experiencia democrática. Ampliar nuestro repertorio sobre la experiencia democrática es intentar salir de una oposición estancada y que tiene efectos míticos, incluso en literatura que se supone docta, pero que, sobre todo, tiene efectos míticos enormes entre los movimientos sociales y los movimientos políticos, el razonamiento político cotidiano, que es la de la oposición entre una democracia asamblearia o democracia de base y una democracia representativa, basada en la competencia entre partidos y en la demarcación electoral. Estos dos elementos forman parte de de una idea según la cual nosotros estamos obligados a defender un tipo de participación democrática en la cual aquellos a los que elegimos, porque no podemos deliberar todos a la vez en determinado espacio, aunque sobre eso podemos entender, después aquellos a los que elegimos se convierten en una especie de ventriloquo de lo que le mandan los representados, o la idea de que estamos condenados si queremos seguir en democracia a dar nuestro voto a individuos, a personas que una vez convertidas en representados... José Luis, José Luis, disculpa que te interrumpa, tu sonido es bajo, el volumen de tu sonido es bastante bajo. No sé si puedes hacer algo y quizás acercarte al micrófono o subir el volumen de tu de tu emisor. Vamos a intentar a ver si podemos subirlo un poco. ¿Se oye mejor ahora? Parece que un poco mejor. Continúa y si yo sigo advirtiendo el problema o si no te importa te lo vuelvo a indicar. No me importa en absoluto. ¿Vale? ¿Se oye un poco mejor? Parece que sí. ¿Sí? Bien. Bueno, voy a intentar entonces... Sí, un poco mejor. Un poco mejor. Vale, voy a intentar hablar más. Sobre esta cuestión, sobre la falsa oposición entre democracia participativa que no conoce o que considera una cesión y una alienación cualquier forma de representación y democracia representativa que considera populismo cualquier modo de ampliación de la de la de la intervención de los representados del gobierno sobre esto ha habido muchísimos debates y son los debates que que de algún modo han dominado pues la década que ahora estamos cerrando la década que ahora estamos cerrando se ha abierto con una con una movilización popular muy fuerte donde se puso en cuestión a las élites políticas y al calor de esa de esa movilización popular aparecieron durante un tiempo no despreciable en la en la vida cotidiana de nuestra democracia forma asamblearia de participación y modos específicos y propuestas específicas de resolución de de lo que se consideraba había sido uno de los graves problemas que nos había llevado a la situación de crisis económica y de crisis política la resolución consistía bien en renovar el cuerpo político en proponer que nuevas generaciones políticas accedieran al poder o generaciones políticas que se había o parte de la generación política que estaba en el poder y que se había quedado al margen de él o considerar que había que pensar en otros modos de ejercicio del poder político fue en ese contexto cuando se empezó a debatir sobre el sorteo el sorteo es una práctica democrática ligada a la a la democracia antigua pero no solo el sorteo ha formado parte de prácticas republicanas de participación como las que ocurrieron en los periodos más democráticos de la República de Florencia como forma de estabilización de los conflictos entre élites en repúblicas claramente oligárquicas o aristocráticas como la serenísima República de Venecia o en modo específico de pacificación de los conflictos entre facciones utilizados por las autoridades monárquicas de hecho el sorteo fue utilizado masivamente en Aragón y los reyes católicos recurrieron a él para organizar la distribución de cargos políticos cuando se conquistó Granada intentando que de ese modo de ese modo se se pacificasen los conflictos entre las élites que luchaban por el poder esto esta referencia es importante porque nos pone en contacto con una opción del libro en el libro hay una literatura de la que obviamente yo me he beneficiado muchísimo con algunos de cuyos autores he compartido un trabajo en investigación y amistad con alguna de cuyas autoras que ha consistido en la revalorización del sorteo en mi opinión la revalorización del sorteo la revalorización del sorteo como forma de participación democrática diferente a la que organiza la elección la elección política la competencia electoral en cualquiera de su forma es una 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 valiosa pero me parece que carece de sentido si no ubicamos al sorteo en un contexto institucional más amplio y más complejo en mi opinión la opción obviamente no son sorteo y elección por otra parte opción excluyente que no se planteó jamás en la misma Atenas donde convivieron procedimientos electorales y procedimientos ligados a la distribución aleatoria al sorteo sino comprender exactamente cómo la elección y el sorteo pueden formar parte de una economía específica de práctica del gobierno y de ejercicio de los peores efectos del mundo es esa economía ese punto de equilibrio más o menos complejo y que intenta en que intenta describirse en el libro a partir de un diálogo con la democracia ateniense que obviamente uno no puede realizar a cuerpo gentil sino que debe hacerlo siempre a partir de interpretaciones específicas esas interpretaciones específicas sobre las que volveré después en mi caso he elegido un contexto de la misma que me parecía relevante y es el que el que encadena reflexiones sobre la democracia ateniense en los años 70 y 80 en los años 70 y 80 en el pensamiento francés en los años 70 y 80 el pensamiento francés es un momento en el cual buena parte de la filosofía francesa pasa del máximo más radical a defensas igualmente radicales de las formas de gobierno establecidas en occidente y en ese contexto comienza un diálogo con la democracia antigua también alimentado porque se escriben libros muy importantes y que permiten que lo que eran conocimientos de historiadores especializados en el mundo antiguo se conviertan en reflexiones de alcance político para la actualidad como la obra por ejemplo de Moses Finley democracia antigua y democracia moderna en ese contexto se desencadenan reflexiones por parte de Foucault más tarde de Castoriadis y más joven que ellos pero su influencia y específicamente la influencia que deriva de su interpretación de la democracia en el mundo antiguo llega hasta hoy ya al anso bien con mi acercamiento pretendía acabar con o digamos dar elementos que permitan separarse del fetichismo político fetichismo político se presenta de dos formas la primera forma es por una falta de distancia histórica por una por una falta de distancia histórica una tendencia a naturalizar la forma específica de participación política que tenemos en el presente por ejemplo cuando se dice las democracias se basan fundamentalmente en la representación política porque no existen otras formas posibles de participación en estados de la amplitud de los estados actuales por otra parte la democracia requiere la competencia electoral porque resulta absolutamente imposible que la gente discrimine entre opciones ideológicas si no hay una competencia electoral dos ejemplos el ejemplo del espacio de la participación segundo ejemplo el espacio de la de la de la demarcación ideológica el espacio de la participación contra el que contra el que uno de los autores que trabajo o que he trabajado Cornelius Castoriadi se revelaba con 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 mucha acritud y yo creo que con muchísima razón es es un argumento curioso es un argumento curioso Lewis Mumford que han historiado de la técnica decía que Platón sostenía que una ciudad debía tener las dimensiones que permitiera que los ciudadanos se reuniesen en la asamblea y se escuchasen los unos al otro claro desde el punto de vista de Platón las ciudades tenían que ser pequeñas pero nosotros hoy podemos escucharnos de muchas de muchas maneras y con un radio de influencia de nuestras palabras mucho mayor de lo que soñó cualquier griego pero es que aún pensando que la democracia antigua permitía la participación popular debido a que eran lugares geográficamente muy restringidos y muy poco poblados cosa que es notoriamente falso en lo que contiene Atenas que era una gran metrópoli digamos la democracia del Ártica reunía un territorio de las dimensiones de la provincia de Granada pizca más pizca menos siempre podíamos decir en un argumento de Castoriadis que bueno en ese caso para procesos de participación política de dimensiones mayores evitemos los procedimientos de la democracia antigua pero para todos aquellos procesos que se desarrollen en espacios de dimensiones similares copiémoslo bien esto sirve para mostrar que el argumento de que la democracia contemporánea no admite la importación o el diálogo crítico con la democracia antigua es un argumento basado en el razonamiento especioso razonamiento que no se sostiene bien eso por una parte por otra parte el otro argumento lo hemos visto es que la mayoría es que es el procedimiento electoral aquel que permite discriminar entre opciones ideológicas en este caso la historia hace un pequeño favor porque nos ayuda a recordar que tanto en el mundo antiguo como en la reflexión de los revolucionarios modernos de lo que podemos llamar los revolucionarios burgueses de las grandes revoluciones la americana y la francesa el principio electoral el principio de competencia electoral estaba unido a un mecanismo considerado como un mecanismo aristocrático aristocrático no hace falta aclarar esto porque todos ustedes lo comprenden en sentido puramente descriptivo aristocracia significa cuando consideramos que las tareas de gobierno deben estar concentradas en aquellos que tienen unas cualidades sobresalientes por las razones que fuesen precisamente eso hizo que las repúblicas modernas las repúblicas las repúblicas burguesas se consideraran a sí mismos como repúblicas pero no como democracia de otras razones porque consideraban que la democracia abocaba a la participación política de gente iletrada y por tanto gente absolutamente manejable y por tanto a la inestabilidad absoluta con diferentes versiones al poder de una chusma capaz de los peores excesos es decir las democracias modernas no recurrieron a la competición electoral porque considerasen que los problemas centrados a los que se enfrentaban eran problemas respecto a los cuales existieran demarcaciones ideológicas infranqueables cosa que por otro mundo por otra parte todo el mundo sabe que es falso recurrieron porque eran regímenes que empezaron a reconocerse como democracia a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX antes se construyeron como repúblicas específicamente aristocráticas si consideramos la visión de las mismas que eran sus partidarios u oligárquicas si consideramos la perspectiva que tienen sus críticas entonces el principio del fetichismo el principio del fetichismo funciona siempre naturalizando las formas de distribución y las formas de participación política que tenemos en la actualidad y olvidando como esas formas de participación son como esas formas de participación son el producto de una historia específica lo cual no quiere decir que al intentar reconstruir esa historia la permitamos acabemos con su legitimidad lo que sí significa es que reconstruyendo esa historia se abre nuestro espacio de posibilidad se abre nuestro espacio de posibilidad y esta idea es central en el acercamiento que me he propuesto en el libro ¿y por qué ir a la democracia ateniense? la democracia ateniense es una ha sido ha sido continúa siendo en las explicaciones que se hace que hacen los profesores de filosofía en los institutos una una democracia lastrada por una enorme leyenda demófoba pese a que el régimen ateniense fue relativamente estable entre el momento de Clíptenes y la invasión macedonia pasan cerca de dos siglos pese a que el régimen ateniense fue relativamente estable y pese a que los ataques a la democracia ateniense no vinieron de de las clases populares o de los partidarios de la democracia sino que vinieron de sus enemigos dos golpes de Estado primero en el 411 y el segundo al final de la guerra de Peloponeso en el 403 golpe de Estado que dio que que tuvo como consecuencia la instauración breve del régimen conocido como régimen de los 30 tiranos un régimen donde se aplicó el terrorismo de masa y que mató a más de mil ciudadanos ateniense en pocas semanas antes de ser antes de que el régimen fuera eliminado por una revuelta popular en esos dos casos el régimen ateniense fue atacado digamos por parte de sus críticos conservadores pero mire usted por donde serán los críticos conservadores los que conseguirán estabilizar la imagen que se elega a la posteridad de la democracia ateniense los individuos que están en el centro de las conspiraciones los individuos que están en el centro de las conspiraciones antidemocráticas son sujetos que en buena medida forman parte del círculo íntimo del más grave crimen cometido por la democracia el suicidio inducido de Sócrates y eso hace que su discípulo Platón cuyo tío abuelo era Critias el jefe del régimen de los centros de Irán a cuyo servicio estaba Genofonte el jefe de la caballería como decía un historiador del siglo de principios del siglo XX Otto Rosenberg el jefe de lo que podríamos llamar la guardia blanca el jefe de la caballería el cuerpo más sectario y más duro con los partidarios de la democracia pues de ese círculo sale la versión de que la democracia era un régimen inestable corrompido violento incapaz de ninguna estabilidad es verdad que cuando leemos con cuidado a Platón por ejemplo en la famosa carta séptima donde cuenta sus experiencias de juventud lo que viene a decir Platón es todo lo contrario viene a decir en un momento yo me ilusioné con los cambios y yo cuando lo leía en el instituto yo creo que a muchos alumnos y alumnas les pasa lo mismo cuando me ilusioné con los cambios enseguida vi que esos cambios iban a peor lo que está diciendo Platón no es que se ilusionó con los cambios y con la democracia y que esos cambios iban a peor sino que se ilusionó con los cambios de sus amigos de sus camaradas de los partidarios del régimen de los 30 tiranos y que visto a donde llegó eso él prefería la vuelta a la democracia bien va a ser ese espacio intelectual el que ofrezca la imagen definitiva de la democracia una democracia que había sido relativamente estable durante dos siglos y que si consideramos que tanto el imperio macedonio como el romano mantuvieron las formas de organización democrática a nivel municipal que habían caracterizado a la democracia podemos pensar que la democracia ateniense dura casi 500 años democracia ateniense yo digo democracia ateniense porque es la que se concede este libro había más de mil polais democráticas había más de mil ciudades de estado democráticas algunas de ellas mucho mayores y que hoy comenzamos a conocer institucionalmente con mucha precisión que la propia Atenas Siracusa era una democracia muy superior el número de habitantes en extenso ¿verdad? entonces en primer lugar uno tiene que enfrentarse a la leyenda de Mófoba por eso en el libro se encuentran ustedes reflexiones sobre el juicio de Sócrates sobre por qué sucede el juicio de Sócrates en qué contexto sucede en el 403 la democracia es revertida por el 404 revertida por un régimen totalitario o criminal el régimen de los centratiranos inspirado por el cogollo de los discípulos de Sócrates ese régimen revertido por una participación por una revuelta popular después de esa revuelta popular se considera que debe olvidarse lo que ha sucedido es algo extraordinario sobre la que una antropóloga historiadora francesa maravillosa Nicolau o tiene un libro conmovedor la idea de que los atenienses no es de la memoria histórica sino de los vivos lo que ha sucedido aquí ha sido tan fuerte que vamos a olvidar y no se debe perseguir a nadie por acciones que hubiera desarrollado durante el gobierno de los 30 bien en ese contexto en ese contexto por supuesto se exilia muchos de ellos se van a una isla que estaba cerca de Atenas en la UCI si no me equivoco y no se produce ninguna ningún ajuste de cuentas posterior a la vuelta de la democracia es cuando se conoce que los oligarcas se están rearmando cuando la democracia bueno manda a la flota a tomar el EUSI y cuando aparece el juicio a Sócrates es la misma vez bueno en el libro tienen ustedes interpretaciones por ejemplo de Moyen Hansen sobre cuál fue el comportamiento de la democracia respecto a Sócrates cuando lo miramos en ese contexto aunque evidentemente Sócrates nunca fue un terrorista y no es responsable en absoluto de lo que hicieron sus discípulos pero lo que hay que reconocer es que Platón hace un ejercicio de marketing político extraordinario y consigue convencernos que la imagen absolutamente disparatada que da en la república sobre la democracia ateneiense tenía algo que ver con los procedimientos y con la forma de organización específica de la democracia ya digo la violencia política era algo característico de los enemigos de la democracia empezó con el asesinato de Fialte el padre político intelectual de Pericles que introdujo los salarios para la participación pública sobre los que hablaremos después y continuó con dos golpes de estado digamos que me permiten el anacronismo de extrema derecha contra la democracia y sin embargo la chumma y redenta el régimen inestable ese régimen democrático bien esa 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 leyenda va recorriendo va recorriendo el pensamiento político occidental hasta hasta el siglo XVIII donde se mantiene la idea de que la democracia es la chumma en el poder y se empieza a idealizar el régimen que se considera más estable y más igualitario que es Esparta los revolucionarios franceses hay un texto de Pierre Vidal Maquet sobre el que no trabajo en el libro bueno no me ha dado tiempo pero que las discusiones las conversaciones que han salido en las presentaciones me ha parecido interesante hacer referencia a él que nos muestra como los revolucionarios franceses tenían la idea de que el régimen espartano al menos por dos razones era el régimen inestable en primer lugar por la igualdad absoluta la gente conocía a Esparta lo que conocía no 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 en eso no vamos a criticarnos pero sobre todo por la idea de una constitución la idea de una constitución estable de una constitución que imponía no solamente unas instituciones políticas sino una forma específica de comportamiento y que en el caso de Esparta respondía a la constitución de Licurgo eso caracterizó al pensamiento eso caracterizó muchísimo la visión que tuvieron los jacobinos de la antigüedad y tendría una influencia enorme en la historia política porque la recreación del modelo espartano digamos del monje guerrero jugó también un papel de primer orden en el imaginario bolchevique entre los partidarios de la revolución fue el club de Cordeliers el que mantenía vivo el ejemplo ateniense pero no fueron ellos los que legaron los que legaron el modelo revolucionario a la posteridad sino que fueron los jacobinos esto estamos en el siglo XVIII se mantiene la idea de la churma en el poder y del régimen inestable se mantiene la fascinación por Roma o por el modelo romano por Esparta por el modelo romano entre los revolucionarios y aparece y en el siglo XIX aparecerá una nueva modificación la nueva modificación consiste en algo sorprendente y en un cambio radical de perspectiva se considera que la democracia ateniense fue extraordinariamente participativa pero porque estaba basada en la espirávit es decir porque la condición necesaria podríamos decir que sea suficiente la democracia era la existencia de un régimen esclavista la existencia de ese régimen esclavista es lo que explica que los ateniense estuvieran volcados como absolutos mequeterexes en la vida pública y pudiesen olvidarse absolutamente de la vida privada Benjamin Costan con su texto sobre la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos es el gran establecedor o uno de los que ayuda a establecer este código la libertad de los modernos consiste en que nos dediquemos a nuestras industrias personales y dejemos a grandes públicos a representantes políticos que organizen las cuestiones públicas por otra parte la recuperación del mundo antiguo es la recuperación de un mundo en el cual la democracia está vinculada a a la participación pública y no digamos a las cuestiones individuales por otro lado comienza a extenderse la idea de que la participación política democrática depende absolutamente de la esclavitud esta idea es también importantísima porque formará la matriz de buena parte del pensamiento de un sector del marxismo y de filósofos políticos tan importantes como Hanare que en la condición humana nos ofrece otra versión de esta historia como ha puesto de manifiesto en un texto fundamental sobre esta cuestión en lugar de los esclavos y la participación política en la democracia antigua hoy sabemos que está en la fuente que la gran mayoría de los atendientes eran trabajadores y trabajadoras y que no todos tenían esclavos y que no todos tenían los esclavos que les permitirían olvidarse absolutamente de los asuntos privados digo que esta es una versión que ha circulado en la filosofía política en su forma más radical ha circulado en el pensamiento marxista el régimen ateniense los regímenes antiguos los modos de producción antiguos los modos de producción esclavistas y los modos de producción esclavistas determinaban la esencia de la democracia digo esto porque en el libro en el capítulo 2 como una cuestión sobre la que se ha debatido a partir de un trabajo de un filósofo francés Miguel Aden Sur sobre la modernidad y Marx lo que dicen Marx y Ergel es muy distinto es muy distinto es muy distinto en los trabajos etnológicos de Karl Marx que publicó Laudan Klaver alrededor de los años 70 del siglo pasado 73 creo que fue Marx hace una descripción muy precisa del funcionamiento de la democracia antigua y hace una descripción muy empática que recupera Engels en el origen de la familia la propiedad privada del Estado donde viene a decir que hay que interpretar la democracia ateniense y los mecanismos legislativos de la democracia desde Solón incluido las modificaciones de las tribus por clístenes etcétera como efectos de protección de las clases populares frente al desfalco de las clases dominantes el problema dice Engels es que los atenienses no fueron capaces de romper la diferencia por prejuicio acerca del significado del trabajo entre pobres libres y esclavos y enfrentarse con 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 perspectivas de éxito a la revuelta oligárquica pero estaba claro está claro que para Engels la democracia ateniense siguiendo en eso las notas de Marx forma parte de procedimientos de conquista popular de las instituciones esto lo señala en el capítulo del libro si alguien quiere crecer algún de más ahora lo vemos en la discusión pero es muy importante de hecho la democracia ateniense sigue formando parte de el referente histórico de una parte del marxismo un autor interesantísimo del siglo del siglo XX del principio siglo XX que se llama Arthur Rosenberg en el que se apoya mucho el filósofo un filósofo que influye muchísimo en este libro y en mi perspectiva que es Tony Domenech que desgraciadamente fallecía hace poco y desgraciadamente falleció muy joven Arthur Rosenberg escribió un libro en los años en los años 20 en plena república de Weimar un libro digamos de formación de formación política porque era este hombre era un helenista pero de algún modo bueno no de algún modo no era también un militante político a la izquierda del partido socialdemócrata alemán que es un poco complicado y lo que viene a sostener ya a principios de los años 20 es que Atenas el régimen de Pericles representa la manifestación más extensa de la dictadura del proletariado con la diferencia dice él de que allí no se expropia a los ricos sino que allí se les deja la vaca lo que se trata de ordeñarla o sea a los ricos se les fría impuestos pero no se les no se expropia sus posesiones ¿verdad? bueno esta idea que es una idea yo considero que es muy discutible y que no se sostiene la visión de Rosenberg o bueno no se sostiene que hay una interpretación entre otras posibles se encuentra de algún modo en la en la en el libro al que me he referido antes o algo en el libro al que me he referido antes la condición humana de Han Arendt que está en relación con lo que acaba de decir Rosenberg porque Han Arendt viene a decir bueno la sociedad comunista en Marx es la tenaz de Pericles y los esclavos lo cual no es precisamente falso ¿qué es lo que ha sucedido para que el marxismo y las corrientes marxistas sean tan arriscadamente enemigas de la democracia antigua? bueno eso depende de una codificación estalinista de la antigüedad por razones internas del estalinismo porque quería considerarse a Moscú como heredero del régimen bizantino y porque una de las una de las formas fundamentales de degradación de la experiencia democrática en lo peor del pensamiento marxista es considerar que toda democracia en la medida que se asiente sobre una injusticia se encuentra esencialmente manchada por ese pecado y por tanto no hay ningún ejemplo que podamos recoger de ella Castoriadis lo dice con mucha gracia hombre claro que la democracia ateniense era esclavista y claro que es cría a las mujeres pero la exclusión de las mujeres y la de esclavo ha recogido muchísimos regímenes políticos hasta la actualidad eso no nos sirve para explicarnos qué es lo que tuvo de original la creación democrática ateniense bien en líneas generales ese es el contexto en el que en el que uno se o en el que yo me enfrento a Atena y mi propuesta es que nosotros debemos leer la democracia ateniense no como una democracia más radical no como una democracia más pura sino como una democracia esencialmente antiolidáctica ese es el sustituido del libro y quiero explicarlo ahora porque como ya dije las interpretaciones de Aristóteles propios de la política de Aristóteles tenemos tendencia a considerar que los procedimientos aristocráticos tienen una afinidad electiva clara con los procesos electorales en los que se trata de distinguir a alguien respecto a otros candidatos de un conflicto mientras que el uso del sorteo y la rotación tiene características o tiene una afinidad electiva con los procedimientos democráticos este es el modelo que Aristóteles presenta yo creo que ese modelo es interesante porque nos saca además de algo muy característico de buena parte del pensamiento historiográfico filosófico que es considerar que nosotros podemos diferenciar como democrático o no democrático esencialmente democrático o esencialmente autoritario a un régimen político la idea aristotélica es más inteligente es la que existe que todos los regímenes son compuestos híbridos aunque tengan una dominante de un tipo o de otro en los cuales incluyen procedimientos aristocráticos procedimientos democráticos e incluso en ciertos momentos cuando por ejemplo la dominación de facto de un dirigente político es muy fuerte procedimiento cuasi monárquico la idea aristotélica es la idea de los regímenes híbridos los regímenes híbridos por tanto incluyen dentro lo que tipológicamente podemos considerar como regímenes democráticos regímenes aristocráticos y regímenes monárquicos y eso lo incluyen no de manera estática por supuesto sino que es un principio constante de funcionamiento en el cual se van alterando los componentes aristocráticos van ganando predominio o pueden ganar predominio los contenidos democráticos en esta idea a mi me parece muy importante en el idea de los regímenes híbridos porque es una idea que nos permite que nos permite comprender digamos el funcionamiento de las estructuras democráticas o de las estructuras o de estructuras elitistas en la realidad concreta por otra parte la lógica para los que sois historiadores que yo sé que aquí hay muchas personas que tenéis como oficio de historiador se comprende muy bien en la diferencia digamos la diferencia entre tipología y régimen híbrido es la misma diferencia que en el pensamiento marxista caracterizó a la diferencia entre modos de producción y formación social una formación social recoge diversos modos de producción aunque haya un dominante aunque haya un modo de producción dominante el modo de producción capitalista no elimina formas de organización económica no elimina absolutamente formas de organización económica procedentes del feudalismo bien es el mismo modelo analizando ese modelo utilizando ese modelo yo considero que el régimen ateliense es fundamentalmente antioligárquico o el principio democrático es fundamentalmente antioligárquico ¿por qué? porque para los atenienses se convirtió en una obviedad que la participación popular en la asamblea acababa concentrando la argumentación y la influencia de la decisión en pocas personas es decir que la asamblea democrática la eclesía la asamblea del pueblo la eclesia funcionaba como una aristocracia de hecho aunque era un lugar abierto a la participación popular en el fondo ese lugar abierto a la participación popular se encontraba jerarquizado por varias razones es Foucault en uno de sus cursos dedicados a la democracia ateniense el que yo creo la expone con mayor claridad por una parte hay una constitución democrática te permite la participación conjunta pero por otra parte hay diferencias enormes en el prestigio las personas que hablan no son escuchadas de la misma manera las personas que hablan no son escuchadas de la misma manera por el conocimiento que tienen y en último lugar las personas no son escuchadas del mismo modo porque tienen una capacidad identificada con la intervención en un contexto concreto ante la demanda de una temporalidad específica de hablar o no con más o menos coraje de hablar o no con más o menos autenticidad y de confrontarse o no con las tendencias más disparatadas del debate político por tanto aunque sea una descripción de Foucault esa descripción de Foucault obedece también a o digamos puede ayudarnos también a inferir algunos de los elementos por el que los atenienses consideraban que la sanidad del pueblo era un espacio formalmente democrático pero de hecho de facto aristocrático bien la diferencia entre aristocrático y oligárquico es clarísima la aristocracia es una élite que domina por buenas razones la bigarquía es una élite que domina por razones discutibles por su capacidad para el conchadeo por su capacidad para eliminar concurrentes políticos por su capacidad de engañar y su demagogia etcétera y que quiere decir que funciona un principio antioligárquico quiere decir que las instituciones de la democracia teniense están construidas para controlar severamente a la asamblea antes antes del desarrollo de una asamblea la asamblea tiene que obedecer al orden del día y a los temas de debate que propone una institución que se conoce como el consejo de los 500 la BULÉ el consejo de los 500 es un consejo en el cual participan 50 personas sorteadas de cada una de las tribus de Atenas las tribus de Atenas como explico en el libro habían conocido una reforma profunda por Clístenes con el objetivo de que los espacios de deliberación política no estuvieran dominados por las élites locales por tanto las tribus hay que entenderlas como tribus como distritos políticos administrativos de hecho había una distancia geográfica enorme entre los miembros de una tribu porque cada tribu tenía que tener un componente urbano un componente rural y un componente marítimo es decir se trataba de recrear un microespacio donde los atenienses fueran a debatir tuvieran el espacio de discusión su primer espacio de discusión y en este tuvieran una representación no en el sentido estadístico pero si en el sentido imaginario en el sentido de recreación de un imaginario colectivo de lo que era el común de su de su de su patria el común de la áctica bien pues de esas de esas tribus construidas ya digo como distritos políticos lo cual supone operaciones biopolíticas de muchísimo calado de hecho todavía no comprendemos bien bueno seguramente sí yo no tengo noticias seguramente hay especialistas que ya lo comprenden muchísimo mejor hablo yo que en esto me dejo guiar obviamente no puede ser de otra manera por los verdaderos especialistas no comprendemos muy bien cómo se produjo ese 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 trabajo de ingeniería política por parte de Cristianet y que determinó muchísimo el funcionamiento de la democracia bien pues 50 personas sorteadas de cada tribu formaban el consejo de los 500 de ese consejo de los 500 se escogían digamos por periodos de tiempo lo que se llamaba el britaneo es decir los que formaban parte o aquello que constituía lo podríamos llamar con un anacronismo la presidencia de la república de Atenas y entre ese britaneo iba saliendo a diario lo que podemos llamar el presidente de la república de Atenas eso se iba eligiendo cada día esta gente es la que establecía el orden del día de la asamblea y era responsable de que la asamblea se desarrollase en buen orden para eso estaba por supuesto la policía pero los miembros del consejo de los 500 vigilaban que la asamblea no estuviera desbordada por psicofantes el nombre que le daban los antiguos a los provocadores a sueldo de los ricos es decir los macallos verbosos de la aristocracia que intentaban convertir la asamblea en un caos donde no se podía discutir y que los temas que se tratasen los temas que se tratasen fuesen aquellos que había asaminado la bule el consejo de los 500 por tanto lo que tenemos una asamblea y una institución sorteada que controla la asamblea antes de que se realice en segundo lugar en segundo lugar la asamblea estaba controlada en su desarrollo no solamente por la presencia física de los miembros del consejo de los 500 sino por la posibilidad que tenía cualquier ciudadano de denunciar a alguien sea por mentira la asamblea uno sea por proponer cosas que estaban que son contrarias a la ley es evidente que en un espacio de discusión asambleario donde se concentran en los mejores momentos 6.000 o 7.000 personas la gente no tenía en la cabeza si las medidas que se aprobaban eran medidas que entraban en un conflicto con una ley anterior en cualquier caso en cualquier caso a los ateneas se les parecía bien que aquel que fuera a hablar en la asamblea supiera que podía encontrarse con una denuncia por haber propuesto ideas por haber propuesto propuestas que entraban en conflicto con las leyes o por haber mentido a la asamblea en ese caso era otra institución sorteada los jurados ciudadanos los que evaluaban si la acusación tenía o no fundamento si la acusación tenía fundamento la persona era castigada con multas prioridades de derechos políticos etcétera si la acusación no tenía fundamento es decir si no conseguía por parte del jurado que examinaba la denuncia un número de votos favorables no tenían por qué ser la mayoría de votos favorables sobre el cabeciría de sentido sino un porcentaje de votos favorables era la persona denunciante sobre la que caían sobre la que caían los problemas y era ella la que era sancionada se intentaba por tanto permitir el control ciudadano de desarrollo de la asamblea que entre aquellos que participaban en la asamblea se tuviera conciencia de que estaban tomando la palabra en un sitio digamos importante y rígidamente controlado por el pueblo ateniense aunque no estuviera controlado en el momento aunque alguien por su facilidad retórica pudiera llevarse al gato al agua en una discusión y en una votación pero también se tendía a perseguir y a desanimar a aquellos que hacían imposible el debate en la asamblea planteando acusaciones absurdas contra individuos que no habían hecho nada pernicioso sino simplemente establecer una opinión en tercer lugar el control de la asamblea durante la asamblea en tercer lugar la democracia ateniense cuando había alguna revisión cuando cuando se proponía la revisión de una ley establecida se consideraba que la revisión de una ley de esa ley establecida tenía que pasar por un colegio específico el colegio de Nomoteta o de Nomotetai que surgido también de los tribunales sorteados de la democracia dirimía y discutía acerca de la necesidad o no de modificar la ley era como una cámara que devolvía el debate a la asamblea en condiciones que se suponía de mucha mayor profundidad de hecho es el modelo de los Nomoteta el que inspira muchos procedimientos contemporáneos de utilización del sorteo por ejemplo cuando se considera utilizado en Berlín si se ha utilizado la Colombia Británica por ejemplo las discusiones acerca del referéndum del aborto del matrimonio con personas del mismo sexo en Irlanda donde se considera que son grupos sorteados y no los espacios políticos establecidos por ejemplo en el Parlamento grupos sorteados de ciudadanos los que pueden ofrecer una visión más compleja y más amplia a la ciudadanía de cuáles son los pros y los contras de reformas institucionales muy serios bien ven ustedes la democracia es una democracia que intenta perseguir las deviaciones oligáticas por medio de recursos al sorteo el sorteo la institución es sorteada y la participación democrática de los ciudadanos son por tanto un mecanismo de control de una tendencia con natural con natural en el sentido histórico y político al desarrollo de la competencia política el espacio político un espacio agonístico es normal que tiendan a desarrollarse que tiendan a desarrollarse los conflictos políticos alrededor de un número muy reducido de personas y los atenienses tenían la democracia antigua el pensamiento de la democracia antigua en general el pensamiento de la democracia antigua en general porque hago un paréntesis quienes hayan leído el libro saben que hay un papel muy importante de Castoriadis Castoriadis insiste mucho en que buena parte de las descripciones que tenemos de la democracia antigua se encuentran de una manera más general y más filosófica en las tragedias con las descripciones específicas que hace Aristóteles Aristóteles dice Castoriadis formalmente teóricamente no es un partido de la democracia pero las descripciones que hace de la democracia son tan tan prolijas y tan simpatizantes que podríamos convertir a Aristóteles en uno de los en el filósofo de la democracia ateniense sobre todo en uno de los textos la constitución de los atenienses un texto que se descubrió en el cambio del siglo XIX al siglo XX y que hoy está accesible a todos y que es una de las constituciones que Aristóteles recopiló mientras estaba escribiendo la política y donde hay una descripción enorme de los procedimientos enormemente minuciosa de la fase de los procedimientos de la democracia donde es cierto que los comentarios que hace Aristóteles acerca de la introducción de procedimientos democráticos por ejemplo el cuoro en el sorteo es siempre que gracias a eso se elimina la corrupción el dominio de los pocos etcétera y la manipulación en el pensamiento pensamiento antiguo digamos uno de los grandes problemas es como los pocos no son los mejores sino que son aquellos que logran dominar eso además está también en el centro de la política de la historia bien esta es la idea el principio antioligárquico este principio antioligárquico yo lo he digamos lo he condensado en el prólogo en la introducción a la primera edición en torno a tres principios que que son los siguientes tres principios que son los siguientes y que constituyen lo que yo creo que podemos aprender de la democracia específica de la democracia que tenemos nosotros el primer principio es lo que llamaba la tangente de dipocreante esta idea de la tangente es algo que procede del primer libro de Antonio Domenech de la ética a la política allí habla de una tangente la tangente áptica como el punto de equilibrio entre el gobierno de uno mismo entre el cultivo de la felicidad privada y el gobierno de los demás o el vuelco en los bienes públicos que lo que caracterizaba Domenech sostiene que lo que caracteriza a la razón antigua es a la razón clásica es la idea de que es posible encontrar un equilibrio o que es necesario un equilibrio entre los bienes privados y los bienes públicos entre el cuidado de sí y el compromiso político entre el desarrollo íntimo y la participación pública frente a la idea moderna que es una idea moderna que se recoge del cristianismo es una idea paulina que aparece por ejemplo claramente en Agustín de Ipona según la cual la naturaleza humana es una naturaleza absolutamente decaminosa no puede hacer nada sin ayuda exterior la ayuda exterior tiene que ser divina y por tanto poca reforma admite así la razón moderna lo que llama Tony Domenech es la razón inerte intenta siempre compensar la incapacidad de transformar la naturaleza humana y la poca reflexión sobre la naturaleza humana con el desarrollo de metafísicas más o menos variadas y diseños institucionales más o menos fantasiosos según los cuales activando esa mala naturaleza humana conseguiríamos llegar a óptimos puntos bien por eso hay diversas versiones pero la idea básica la de la tangente ática forma parte de de una de las aportaciones centrales de ese libro que yo he recuperado un poco también como como homenaje a un autor el que he aprendido mucho aunque mi análisis de la democracia también sea muy distinto de lo que él plantea en el Eclipse de la Fraternidad yo hablo de la tangente de el hipocreante todo eso se encuentra en el libro en el capítulo 2 la lectura que hace Michel Foucault en su primer curso en el colegio de Francia y más tarde de la tragedia de Edipo Rey la lectura también que hace por su parte Cornelius Castorio y Antígona nos muestran la existencia de dos ideas básicas la primera idea es la necesidad fundamental de personas extraordinarias sobre todo en los momentos críticos de una comunidad política Edipo meciéndola Cinge Creonte pacificando la guerra civil enteras primera idea los dirigentes son un contramuerte esencial de la democracia sobre todo en momentos de crisis eso forma parte de de la cultura política democrática antiga esa idea es básica esa idea es básica y son esos dirigentes los que evitan que recurramos a procedimientos que conllevan unos costes de transacción enormes los costes de transacción son todos aquellos derivados de procedimientos de acuerdo procedimientos de acuerdo en los cuales se incluiría al mayor número posible de ciudadanos brevemente los costes de transacción están unidos a la cantidad y a la intensidad de la participación democrática por tanto primera idea básica del mundo antiguo de la democracia antigua existe la necesidad de confiar en la inteligencia la virtud política el arrojo de individuos extraordinarios pero 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 esos individuos tienen un mal intrínseco por sus propias cualidades no porque tengan ningún pecado no estamos hablando de una visión cristiana por sus propias cualidades tienen una tendencia enorme a encerrarse en una dinámica política autorreferente esa dinámica política autorreferente además corresponde a un a una realidad histórica en la cual los recursos políticos se dividen se distribuyen y se encuentran en conflicto cada vez más cortados de la luz y del debate público es decir los recursos políticos se encuentran divididos en espacios donde participan muy pocos ciudadanos en ese momento en ese momento la lectura de Antígona y la lectura de Edipo Rey en ese momento los costes sociales es decir las decisiones políticas que empiezan a influir a los demás y que las decisiones políticas que empiezan a influir a los demás y que se tomen sin su concurso sin la participación democrática empiezan a superar con mucho a los costes de transacción ¿y cuál es la solución de la democracia? esto es muy importante ¿cuál es la solución de la democracia antigua? la solución de la democracia antigua se diferencia radicalmente de la nuestra nosotros diríamos habría que cambiar la teoría política que tenía en la cabeza Edipo Creonte tendríamos que meterle mejores asesores tendríamos que consultar o tendríamos que elegir dirigentes psicológicamente más estables que no se queden en cerebro y vestidos por disputas políticas absurdas esa sería nuestra posición nuestra posición es que habría un punto en el cual digamos alcanzaríamos claridad epistemológica sobre cuáles son los problemas que llevaron a una persona maravillosa a convertirse en un oligarca y a gente que parecía que tenían buena idea a convertirse en una secta de individuos que dirimen sus intereses por medio de mecanismos competitivos al margen de las personas a las que aceptan sus decisiones esa sería nuestra idea ya digo o buscarle una mejor teoría o decir un mejor politólogo o un mejor filósofo de guardia buscarle una mejor psicología con lo cual tendríamos que tener un seleccionador de dirigentes con capacidades de discriminación entre los que son estables y los que son inestables etc. para los atelienses todo eso es un asunto porque es una dinámica intrínseca de la concentración del poder en pocas manos ¿y cuál es la única solución que ellos consideran viable? la participación democrática eso no considera eso no significa que desconsideren los costes de transacción derivados de la participación democrática el hecho de que hay que tener los debates de que hay que cerrarlos los debates no se pueden eternizar en el tiempo todo eso es evidente la democracia no significa participar en todo y en todo momento la democracia requiere muchísima disciplina ya han visto cómo funcionaba lo que he comentado sobre el funcionamiento de la asamblea la asamblea está rodeada por la fiscalización y la vigilancia de los ciudadanos comunes que participan en instituciones elegidas por sorteo cuyo coste de acceso es mínimo va a escribirse en ellas para tener la posibilidad de participar en ellas por supuesto elegidas por sorteo sometidas a la rotación y después fiscalizadas en función de lo que había hecho cada ciudadano este punto es básico este punto es básico la idea de que la democracia supone encontrar una tangente entre los costos sociales y los costos de transacción pero que a las malas los costos de transacción son siempre preferibles y que no hay soluciones cientificistas teóricas al peligro de aristocracia que se acaban que se acaban comportando como aligarquías no existe ninguna visión precisa de las cosas que pueda eliminar ese proceso lo único que puede eliminar ese proceso es la participación de ciudadanos informados la participación política de ciudadanos informados pasamos al segundo punto importante el de la epistemología política del experto este deriva del primero y tiene que ver con lo que ha sido siempre la garantía básica o digamos la legitimación básica de la aristocracia solo pueden participar algunos porque solo algunos tienen los conocimientos necesarios para participar cualquiera no puede la democracia ateneense utiliza un test para esos criterios un test ¿qué quiere decir un test? quiere decir que asume que esos criterios pueden ser verdaderos puede ser cierto puede ser cierto que para ciertos niveles de participación política requiramos o se requiera una formación especializada que no es susceptible de distribuirse de manera menos coactiva en esos casos en esos casos o bien tenemos que seleccionar a esos expertos por su competencia específica o bien o bien cuando se trata de la competencia política lo mejor es que lo seleccionemos por medio de la competición electoral los ateneenses tenían dos series de colegios institucionales el colegio de estrategos y aquel dedicado a la gestión financiera donde las personas eran elegidas por competición electoral ningún problema por tanto decir es una democracia absoluta es un absurdo porque forma parte de la idea de la democracia que existen espacios donde la opinión de todos no cuenta igual o cuenta igual al momento en el momento de la competición política para la elección pero luego tenemos que asumir que la responsabilidad recae sobre un individuo que ha sido seleccionado por sus cualidades esa es la primera posibilidad pero existe otra posibilidad esa posibilidad aparece en el diálogo protágoras un diálogo maravilloso donde Platón que es un absoluto genio le da voz le da credibilidad y nos ofrece una versión extraordinariamente profunda e inteligente de uno de los inspiradores uno de los que podemos considerar filósofos de la democracia ateniense protágoras en el diálogo protágoras protágoras en un momento de la discusión con Sócrates le dice mira el problema es el siguiente imagínate que decidimos que los ateniense tienen que saber tocar la flauta magnífico los ateniense tienen que saber tocar la flauta bueno pues entonces los padres se enseñan a los hijos establecemos instituciones por ejemplo en la escuela donde se toquen la flauta hacemos concursos lo que tú quieres después de eso serán todos los ateniense unos virtuosos en flauta en absoluto habrá hijos de flautistas maravillosos que serán unos flautistas mediocres y medio malos habrá hijos de flautistas malos o descuidados que se convertirán en flautistas fantásticos y habrá una desigualdad enorme en las competencias políticas en las competencias musicales de los ateniense y a ti Sócrates te parecería que los ateniense no saben nada de flauta y que tienen todo el oído de corcho bien cuando te fuese a una ciudad donde la gente no se ocupara para absoluto de la flauta en absoluto de la flauta te darías cuenta de que los ateniense son absolutamente virtuosos tocando la flauta aunque la mayoría de ellos son flautistas mediocres ¿qué nos está diciendo aquí Protagora? que hay tipos de conocimiento especializado tocar la flauta que pueden distribuirse políticamente si establecemos instituciones de participación que incorporen al mayor número posible de ciudadanos y con el menor coste posible en el menor coste posible e inscribirse para participar en una decisión aleatoria por supuesto después de ocupar el lugar en las instituciones hay una rendición de cuentas y dependiendo de las instituciones la rotación es definitiva o se permite participar varias veces durante una vida esto supone una idea importantísima y es que hay conocimientos especializados que pueden ser distribuidos por medio de la práctica la definición de la democracia que daba Aristóteles es aquel régimen de gobierno donde se gobierna y se ha gobernado por turno y solo se aprende a gobernar bien cuando se ha aprendido a ser gobernado y viceversa uno no se enfrenta con gente caprichosa cuando ha participado y ha tenido responsabilidad en tareas de gobierno una idea que me parece por otra parte psicológicamente muy profunda el comportamiento irresponsable y caprichoso la reivindicación absurda y narcisista es mayor cuanta más distancia hay entre los procedimientos del campo político y la relación que los ciudadanos y las ciudadanas tienen con él y luego existe otro tercer tipo de conocimiento que es un conocimiento práctico que se puede adquirir simplemente por la participación en espacios donde ese conocimiento se requiere ese conocimiento forma parte de aquello que se puede distribuir democráticamente no necesita unos costes de adquisición enormes por tanto tiene que haber expertos políticos tiene que haber expertos políticos pero a los expertos políticos le hacemos el siguiente test ¿podría distribuirse y a qué coste vuestras competencias políticas que por cierto así quedarían objetivadas y sabríamos exactamente cuáles son también sabríamos si hay otros que intentaron en lugar de vosotros etcétera etcétera ¿podrían distribuirse vuestras competencias políticas que comprendemos de muy difícil adquisición gracias a mecanismos de participación democrática o por el contrario eso que llaméis competencias políticas no son una forma de saber hacer capacidad de maniobrar en espacios políticos que están al acceso de cualquiera que tuviera las posibilidades que tenéis vosotros si es el caso dos o el caso tres no se justifica la existencia de aristocracias políticas no se justifica la idea de que existen expertos en política en el caso dos en el caso tres los expertos en política pueden ser sustituidos por procedimiento de distribución organizada del conocimiento y de las cualidades políticas como la institucionalización como los que proponen las instituciones organizadas por sorteo que por otra parte por cierto tienen que ser muchas más de las instituciones políticas que existen este es el segundo la segunda especificación del principio antioligárquico la tercera especificación del principio antioligárquico es la siguiente voy rápido porque veo que me quedan seis minutos voy a pedir que me deis tres minutos más y acabo que me deis nueve minutos más es lo que yo llamo un principio de motivación política antifaccional o antifaccioso bien ¿qué quiere decir esto? quiere decir lo siguiente una asamblea política así lo he elaborado yo en este libro supone siempre imaginar tres dispositivos básicos un primer dispositivo de conocimiento que establece cuáles son las cualidades que hay que tener para participar en un debate público por ejemplo Benzau del que procede de esta división en tres planos es una lectura que yo en el terapé de Benzau las que me sirven a mi inspiración decía pues no pueden participar en asambleas políticas aquellos que no puedan leer en misa la gente leía en misa pues aquellos que no sepan leer en misa eso no pueden participar un principio por tanto de conocimiento un principio epistemológico el segundo es cómo motivamos a que la gente participe en política o cómo desmotivamos Aristóteles decía pues hay que tener democracia de campesino porque esa gente no participa mucho en la asamblea y sin embargo si son democracia de artesanos de trabajadores de comerciantes esa gente está todo el día escandileando en el centro del ágora y participan un montón y son muy difíciles de gobernar motivación o desmotivación en tercer lugar está la idea de tendemos a producir dispositivos políticos que favorezcan en la medida de lo posible que la gente se comporte de la manera más recta posible como lo diría Aristóteles cómo podemos convertir a las personas que son malas en buenos ciudadanos lo mejor es que convirtamos a las buenas personas en buenos ciudadanos es decir a la gente que son nobles en gente políticamente activa pero si no es fundamental que pensemos en cómo las malas personas si quieren ser ciudadanos tienen que corregir su forma de ser bueno pues en este principio se trata de lo siguiente cómo motivamos políticamente a la participación teniendo en cuenta que la participación política puede estar absolutamente distorsionada porque atraiga a personas muy ambiciosas en el libro no lo puedo explicar yo utilizo una lectura una lectura en sociología en clave de sociología política del famoso diálogo el banquete de Platón el famoso diálogo el banquete muy rápido Sócrates intenta enseñarle al Ciriades que tiene que buscar la participación política por razones intrínsecas no como forma de acceso a la élite del poder social básicamente este principio supone que podemos que debe motivarse a la participación a través de un procedimiento de selección en el cual un individuo con las características necesarias sea capaz de discriminar aquellos que buscan el acceso al espacio político por buenas razones o aquellos que lo buscan para satisfacer pulsiones desordenadas o por razones de intereses extrematísticos o cualquier otra forma de intereses expuros eso es el modelo que se defiende en el banquete algo precioso complejísimo y es la idea nuestra la idea moderna el retorno a Atenas también significa que muchas situaciones con otros colores con otros colores históricos con otros personajes siguen siendo nuestra idea ¿Quién hará posible? ¿Quién será el seleccionador que haga posible que no se nos cuele nadie con pretensiones corruptas disfrazadas? Esa es nuestra idea En esto digamos resuelvan mucho los problemas que hemos visto cuando habléis de la tangente de tipo creante ¿Qué diríamos nosotros que decimos los modernos? Hay que poner otra persona tiene que ser otra persona la que organice el reclutamiento tiene que ser otra persona la que organice el espacio político esta persona era mala ¿Se le ha visto que se ha rodeado de malos? Sobre todo eso tenemos miles de ejemplos que seguramente están en nuestras cabezas Y la cuestión ¿Quién sería el buen Sócrates que podía eliminarnos a los alcibíares del medio? Es decir a los individuos que han ascendido por su belleza por sus redes y que lo que quieren es encontrar en la política una aliví para la peor pulsión de dominación Ese es el modelo sócrático-platónico y ese es el modelo que tenemos nosotros cada vez que conocemos una crisis una tensión política pensamos necesitamos a esta persona que sepa rodearse de estas otras personas y que estas personas sean capaces de ser razonables y que no sea alguien que no se deja aplastar que no soporta que brille alguien alrededor suya y entonces elija mediocre sobre todo eso hay una especie de drama recurrente en el debate político la solución ateliense es otra es otra es intentar que el proceso de selección de la vocación política se produzca sin recurrir a facciones porque el problema no está en encontrar buen seleccionador el problema está en que el mejor seleccionador acabará construyendo una facción y una red de clientela el mejor Sócrates o Sócrates si fue el mejor acaba produciendo entre sus miembros no solo pero algunos terroristas políticos de la peor estirpe esto es importantísimo en segundo lugar ¿cuál es la forma en que la participación política puede hacer emerger la libido política el deseo político aquí la aportación de Jean Rancière es fundamental solamente solamente por algo ligado a la experiencia sensible es cuando los individuos se ven se ven capaces de participar en espacios en los que no soñaban y de tener perspectiva respecto a su propia vocación que no creían que disponían de ellas cuando empieza el individuo empieza el sujeto a darse cuenta que la clase de individuo en la que se le encajaba la clase de las personas que consume los productos del mercado político no es la clase de individuo a la que él pertenece él pertenece a la clase de individuos que se pueden también convertir en actores políticos conscientes y esa conversión de actores políticos conscientes debe desarrollarse o debe generarse con el menor coste posible el menor coste posible es el que propone el principio del sorteo ¿por qué? porque el principio del sorteo le dice a los ciudadanos puedes participar en política cuida que cuando participas en política luego vas a tener que rendir cuentas una vez que eso significa que aquí no puede llegar cualquiera pero lo importante es que para el acceso al procedimiento político al centro del espacio político para eso tú no vas a tener que contactar con ninguna red clientelar específica no vas a tener que hacerte discípulo de nadie no vas a tener que estar en contacto con nadie simplemente te escribes en una bolsa pública de personas que quieren participar en política bien son las 12 y 32 no quiero cansaros mucho y por supuesto estoy deseando escuchar lo que tengáis a bien decirme muchísimas gracias de nuevo a las personas que me habéis invitado bien muchas gracias a ti por la magnífica exposición y bueno ahora pueden ustedes pedir la palabra para hacer las intervenciones que consideren oportunas ¿de acuerdo? ya hay una palabra pedida que es de David Montoro ¿de acuerdo? puedes hablar hola buenas buenas José Luis mi pregunta era en relación al esclavismo usted ha dicho que el esclavismo según Engel por poner un ejemplo era algo que ayudaba a Atenas a poder llevar a cabo la democracia pero yo como algo totalmente contrario porque al final como usted ha dicho había ciudadanos que no podían tener esclavos y tenían que llevar a cabo su propia producción y esto veo que podía llevar a una desigualdad entre los mismos ciudadanos unos que tuvieran más posibilidades de no participar sino crear una oratoria más cualificada y poder llegar a influir más a los pensamientos del resto de los ciudadanos también y esta es la pregunta esas personas con muchos esclavos que tuvieran un gran poder adquisitivo aunque no se presentaran a las instituciones podrían influir con ese poder militario al resto de la sociedad Pues sí muchas gracias David por la pregunta bueno la idea la idea de Engels es que en la división entre los ciudadanos y los esclavos los ciudadanos trabajadores y los esclavos la que impide defender la democracia teniense de su enemigo aristocrático pero Engels considera que los procedimientos democráticos son forma de institucionalización y de defensa de las clases populares forma de institucionalización y de defensa de las clases populares forma de institucionalización y de defensa de las clases populares que eran absolutamente violentadas por las prácticas de los oligarcas y respecto a los cuales había otra nueva se ponían en funcionamiento otra nueva batería de medidas prácticas de promoción de la participación yo aquí en leer este fragmento de Engels o los fragmentos de o los fragmentos de Marx sobre el Estado ateniense le propongo que lo haga a la vez que es el famoso capítulo del primer volumen del Capital dedicado a los inspectores de fábrica existen leyes que están siendo violentadas continuamente por los dominantes y respecto a las cuales el Estado y la administración política intenta responder con nuevas baterías legislativas pero no ¿por qué digo que esto es muy importante? porque esto rompe con la idea característica de cierto marxismo vulgar del Estado como comité de asuntos comunes de las clases dominantes eso no funciona así en el caso de Marx ni de Engels por varias razones entre otras por varias razones entre otras porque en el debate con los populistas rusos Marx se pone a a trabajar en serio las civilizaciones antiguas y en ese momento se lo señala Hossbaum donde la distancia respecto a la modernidad y a las primeras versiones etapistas del marxismo se necesita pasar por una serie de fases para llegar a una sociedad liberada se ponen con más distancia se establecen con más distancia entonces esa es esa es la idea de esa es la posición de Engels nosotros esto lo digo para aquellos interesados en la visión de Marx y de Engels dado que una parte del marxismo considera que la democracia ateneense queda radicalmente desmentida por la existencia de la esclavitud para eso mi libro de referencia es el libro de Carlo Marcaccini Atene Soviética que lo tienen citado en el texto Atene Soviética una tesis doctoral en italiano publicada también en forma de libro extraordinario bien eso por una parte por otra parte ¿cuál era el papel de la esclavitud? el papel de la esclavitud era muy importante era muy importante el papel de la esclavitud era muy importante sobre todo ¿en qué? Matt Beber en Economía y Sociedad yo digo en el libro que esa es la inspiración profunda de Foucault aunque no lo cito le llega a partir de Paul Bain de la historia del mundo romano el amigo de Foucault Matt Beber dice la democracia ateneense es una democracia que solo puede sostenerse por la existencia de natales es decir ¿qué es lo que permite que la participación democrática con todos los rasgos de amateurismo de de pérdida de energías políticas que contiene pueda dar lugar a una sociedad estable la existencia de notables de personas verdaderamente capacitadas que eran capaces de guardar los equilibrios institucionales o de intervenir cuando la democracia podía descarrilarse en el caos esta es la idea de Matt Beber ¿vale? ¿y a qué vienen aquí los esclavos? vienen los esclavos yo doy la referencia en el libro a que nosotros sabemos algo sobre lo que no sabemos si Matt Beber tenía conocimiento si no lo hubiera incluido no eran los notables tanto como los esclavos públicos Atenas tenía una cantidad enorme de esclavos públicos muy bien pagados a los que se protegía jurídicamente muchísimo algunos de esos esclavos públicos tenían el mismo esclavo nosotros llamamos esclavitud a una categoría como si todas las formas de dependencia personal fueran iguales sin embargo en el mundo antiguo la esclavitud recorría formas de dependencia y de opresión diferentes los esclavos públicos Ateneenses eran podían ser ellos mismos propietarios de esclavos podían tener hijos que fueran libres esos esclavos públicos algunos de los cuales se entregaban voluntariamente por ejemplo la policía la policía procedía del pueblo de Zita un pueblo persa por lo que estaba bajo el dominio del imperio persa esos esclavos públicos garantizaban las formas de transición entre colegios de ciudadanos que se sucedían en la renovación democrática eran ellos los que controlaban los archivos eran ellos los que daban los que aconsejaban la forma básica de llevar a cabo los procedimientos eran ellos los que guardaban podemos decir la memoria institucional de la democracia por tanto la esclavitud jugaba un papel en la democracia Bajo una forma de esclavitud que a nosotros nos resulta muy extraña que era un esclavo con enormes privilegios claro una vez que eso está claro David es evidente que existía la esclavitud es evidente que la esclavitud jugaba un papel de primer orden que no es todas las formas de esclavitud son condenables pero no son las formas de esclavitud que a nosotros nos entran en nuestro imaginario que también existían en el mundo antiguo pero es evidente que nosotros tenemos formas de establecer esa estabilidad institucional con figuras que no tienen nada que ver con la esclavitud por ejemplo con los funcionarios Castoriadis que tenía así como bromas de antiguos otros cristos decía mira, mira los artenienses eran un tío muy inteligente porque hacían la de convertir a los burócratas en esclavos entonces los tenían muy bien tratados pero no podían tener ninguna intervención política específica porque lo que significaba esclavo básicamente es que no tenían derechos que hablaban solo tenían tareas de ejecución entonces eso en segundo lugar en ese preciso espacio donde la esclavitud juega un papel de primer orden que podemos decir la burocracia la burocracia los funcionarios pueden constituir la forma de equilibrio administrativo la forma de memoria institucional que permite la rotación democrática con todos los costes que ya conlleva son costes reales en tercer lugar lo de la participación política yo creo que en eso lleva razón la democracia tenía que ser una democracia donde brillan muchos actores políticos extraordinarios Castoriadis lo decía Castoriadis lo decía no olvidemos que el concurso la tragedia el concurso de tragedia estaba subvencionada por parte del estado no la actividad en sí de la representación de la tragedia sino que todos los atenienses y todas las personas de lática eran pagados para asistir a los concursos de tragedia durante un mes la gente poblaba a Atene y se dedicaba a ir a concursos de tragedia que eran juzgados por tribunales sorteados tribunales de 10 personas si no me equivoco elegidas por sorteo decía Castoriadis no olvidemos que no eran intelectuales no eran especialistas sino que eran ciudadanos normales los que convirtieron en grandes a Esquilo Eurípides y Sófocles hubo muchos más pero las obras se nos han perdido es decir la democracia produjo individuos sobresalientes donde lo haya nosotros tenemos que leer a Antígonas sabiendo que su que su autor no es un bohemio no es un intelectual bohemio es un miembro del colegio de estrategos que se encarga de gestionar la fiscalidad del imperio de la liga de Delos o sea que el personaje de Creonte fue un personaje que seguramente Sófocles desarrolló alguna vez en su vida o se hubiera identificado con él es decir el mundo antiguo era un mundo donde el cultivo y la admiración por los individuos extraordinarios era fundamental Pericles fue uno de ellos era fundamental eso está claro por tanto la democracia ateniense fue un espacio donde las personas destacaron por su brillo político ¿qué es lo que tiene de nuevo? lo que tiene de nuevo es que la democracia ateniense provee a los atenienses de salarios públicos para participar el salario público venía a ser la paga de un obrero especializado eso significa que no era un sitio para que llegasen los ambiciosos porque no era mucho dinero que se ganaba si no recuerdo bien mis lecturas creo que era el salario de los obreros que construyeron el Partenó el salario diario de los obreros que construyeron el Partenó es el salario que se pagaba por participar en los jurados por participar en la asamblea por participar en el consejo de los 500 y por participar en las representaciones públicas esa era el salario esto esto ¿qué tiene de novedoso? tiene de novedoso lo siguiente para los atenienses la democracia es un trabajo sostenido políticamente es un trabajo y una forma de integración social la democracia no sirve para enriquecerse pero sin duda la forma de distribución económica que permitió la democracia con el incentivo a la participación política evitó desigualdades sangrantes en Atene todo el mundo sabe que a los jurados asistían personas jubiladas personas mutiladas etcétera eran los que se inscribían fundamentalmente a los jurados por eso la institución ateniense tenía esos racos que tanto horrorizaban a los oligarcas el calderero gordo y calvo el que habla Platón que Francier hace muchas referencias es que un calderero gordo y calvo también habla y ahí dice lo que le da la gana ¿quién es este tío? Importantísimo formas de integración social por la participación política esto a nosotros nos resulta absolutamente incomprensible nosotros consideramos que la integración social se produce a partir de la adquisición de competencias productivas que permitan integrarte en el mercado de trabajo pero en la participación política ¿esto qué es? para nosotros eso es un absurdo y además esto unida a la idea de que la democracia exige el trabajo ciudadano un trabajo fiscalizado pero también susceptible de retribución y que deben arbitrarse instituciones para ello ¿modificó esto a la élite en Atenas? yo doy lo que puedo la referencia de un artículo de Clark Taylor nosotros podemos analizar las élites en Atenas a partir de los colegios electorales donde los colegios donde se elegían a los individuos por procedimientos electorales todo el mundo está de acuerdo que allí se presentaban las personas que querían destacar el sorteo por mucho que era destacar te quedas con un palmo de nariz entonces se han encontrado las referencias de las personas que formaban parte del colegio de estrategos los primeros colegios de estrategos los conocemos a todos está Tucídida el político no el historiador está Sófocle está Pericle los conocemos a todos son personas de la grande familia Atenés en el último colegio de estrategos en los últimos colegios de estrategos no sé exactamente en cuál no recuerdo exactamente en cuál la referencia la tenía en el libro las personas que participan en él son personas que forman parte de de la comunidad ateniense pero que no viven en el centro de Atenas o que por su condición militar no forman parte de la élite no están en la caballería no son oplitas son a veces individuos que forman la infantería lejera aquellos que tiran piedras los que van con hundas ¿qué significa esto? pues que en 200 años de democracia hay una renovación enorme de las élites políticas ¿por qué? porque se produce una memoria colectiva según la cual cualquier ciudadano sabe que un pariente suyo estuvo en el consejo de los 500 en ese consejo de los 500 hizo contactos con personas con las que nunca soñó con tener contactos esos contactos le permitieron abrir un horizonte y hacer una relectura acerca de sus capacidades que no le estaban disponibles antes de que esos contactos existieran se democratizó enormemente el número de individuos que se juzgaron capaces de tener cualidades políticas y que habían demostrado en la institución por tanto el principio de las instituciones sorteadas de ahí permitió a largo plazo una democratización enorme de un espacio político que los atenienses siempre vieron como un espacio agonístico y donde existieron dirigentes sometidos al control popular y con una diferencia muy grande para nosotros los atenienses sabían que podían tener dirigentes sin tener un cargo Pericles una persona con una influencia enorme en la asamblea pero que primero sufrió evaluaciones críticas muy negativas por su desempeño en el colegio de estrategos o a veces no tuvo ningún cargo eso también nos resulta muy difícil de pensar una comunidad política que no está absolutamente organizada según criterios de monopolio de los recursos políticos de acuerdo había pedido otra vez David la palabra si no era básicamente eso y a raíz de todo no sé si es un pensamiento un poco anacrónico que voy a hacer ahora pero esas élitas que no eran tan poderosas como esas personas que estaban apartadas del poder político al final podían ejercer una presión sobre esa persona sobre la que ahora como usted ha dicho ejercían el poder político no sé si a un anacronismo me estoy viniendo muy a la actualidad o si puede tener una similitud con lo que he pasado en Atena puede ser cierto sin rendición de cuenta y sin evaluación antes y después de ocupar un cargo el sorteo puede ser el lugar donde se cuelen personas que no son capaces de resistir a la presión de los no me explico tiene que haber lo que había en Atena una vez que era asesinado por sorteo a ocupar una magistratura ocupar un cargo de responsabilidad primero había una evaluación previa no era una persona que la consideraba un traidor que había cumplido y cumplió con sus obligaciones políticas en alguna ocasión que cuidaba de tus padres eso te descartaba como individuo políticamente valioso si se consideraba que tú tenías a tu familia y a tus padres completamente descuidados eso era terrible eso era antes de ocupar el cargo y después de ocupar el cargo había una rendición de cuenta donde las personas tenían que contar lo que habían hecho y eran vigiladas por un tribunal también elegido por sorteo sobre esas rendiciones de cuenta el libro de Moyen Hansen la democracia teniense en la época de Mostene que va a publicar Capitán su impronto con traducción de Andrés de Francisco si yo recuerdo bien en ese libro se nos explica cómo era esa rendición de cuentas en esa rendición de cuentas porque se han encontrado archivos excavando en el Ágora de Atenas en esa rendición de cuentas las personas muchas veces decían pues mira es que esto no lo hice bien porque me he equivocado porque no sabía que se hacía así con esas personas era absolutamente tolerante con los casos de corrupción las penas eran terribles y eso vale también para los dispositivos por ejemplo para los dispositivos sorteados que establezcamos hoy si hoy establecemos un dispositivo sorteado y dejamos a los lobbies políticos que ha saleté alrededor suya por mucho que sean ciudadanos con la mejor intención en poco tiempo aquello está absolutamente distorsionado es decir la democracia funciona porque hay mecanismos de vigilancia muy fuertes y mecanismos de rendición de cuentas muy fuertes ha pedido la palabra Antonio Amarillo sí buenos días en primer lugar agradecerte José Luis las reflexiones y las interesantes ideas que nos aporta y a mí me gustaría que profundizases un poco más en concreto en el siglo XIX y en concreto en relación mejor dicho a la idea al concepto de propiedad privada que toma tanto cuerpo en el siglo XIX y que bueno hay algunas autoras como Rosa Congó en su libro de Tierra, Leyes e Historia hace un estudio bastante interesante de cómo se construye esta idea de propiedad me gustaría que hicieras alguna matización alguna profundización sobre todo la relación que guarda la propiedad privada con el poder y con la construcción de los sistemas políticos del XIX para el parlamentarismo ya más contemporáneo que va a llegar hasta nosotros y como no en el desarrollo y la consolidación del concepto de democracia que va tomando cuerpo en el siglo XIX a partir de estos principios ¿no? Bueno muchísimas gracias Antonio bueno en esto yo diría yo tengo una el modelo que manejo es el de Bernal Manal filósofo historiador politólogo que escribió una obra básica los principios del gobierno representativo que es un libro clásico le establece como tres grandes fases en el desarrollo de los regímenes representativos que como he dicho antes no se consideraron como regímenes democráticos siempre sino que empezaron a considerarse como regímenes democráticos en el siglo XX y masivamente después de la segunda guerra mundial la primera fase es la del parlamento de notables donde las organizaciones políticas son organismos vehiculados en torno a un grupo muy restringido de individuos que además hacen gala de ser los grandes oradores ese mundo del parlamentarismo de notables se desarrolla en un contexto de una enorme democracia censitaria donde la participación política de las clases populares no digamos de las mujeres se encuentra se encuentra prohibida porque se considera que son individuos que al no ser capaces de solventar sus necesidades se encuentran en condiciones de práctica de esclavitud respecto de sus empleadores la democracia notable conoció una alteración absoluta con la introducción de la de lo que Bernardo mandan llamar la democracia de partido cuyo referente es el movimiento obrero y el mayor de los partidos conocidos es el partido socialdemócrata alemán ese partido era una maquinaria institucional fantástica Domenes lo cuenta en el X de la fraternidad tú entrabas en una guardería del partido socialdemócrata alemán iba a escuelas del partido socialdemócrata alemán te licenciabas en universidades del partido socialdemócrata alemán y si te despistabas te enterraban en la funeraria del partido socialdemócrata alemán eso hace que el parlamentarismo quede vaciado relativamente de funciones porque lo que se considera que se representa no son opiniones sino a grandes grupos sociales considera que se representa a grandes clases sociales y por tanto las personas que ponen en el parlamento son personas que obedecen disciplinadamente una maquinaria política que supuestamente traslada las inquietudes de ciertas clases sociales a la esfera política es el momento digamos en que empiezan las teorías por ejemplo la teoría de Michel sobre la edificación inédita de los partidos políticos sobre la tendencia oligárquica intrínseca en los partidos políticos pero que podemos considerar va también unida a una mayor democracia social ¿por qué? porque la participación política permite la participación política organizada por medio de partidos permite que las personas más desposebidas social y culturalmente tengan una voz en el parlamento también ya empiezan a surgir las críticas en este momento por el hecho de que los procedimientos políticos los procedimientos políticos se desarrollan por medio de pactos sociales al margen de la deliberación democrática que se llama la democracia corporativa en el sentido de que por ejemplo el movimiento obrero controla la la oferta de fuerza de trabajo y los partidos burgueses o los partidos de centro derecha la demanda pero fundamentalmente son acuerdos económicos previos que se llevan al parlamento después y la última fase la última fase en la que estamos es la de la democracia de audiencia que reúne creo yo procedimientos característicos del parlamentarismo de notables es decir la focalización enorme de la experiencia política en torno a un líder y la devastación de las instituciones partidarias que se convierten en instituciones continuamente sometidas a renovación en función de la exploración constante de la opinión pública por métodos por medio de la sondea las instituciones políticas desaparecen de hecho la gente entra y sale de los partidos como se resale de una cafetería la gente va a los partidos busca un cargo si no se va a otro partido lo fundamental es que los partidos vehiculan una oferta política a partir de un conjunto de individuos que funcionan como líderes carismáticos y que dependen de instituciones muy volátiles y en las cuales se ha abandonado algo característico de la democracia de partidos ya digo referentes pueden ser los grandes partidos del movimiento obrero de construir contrainstituciones estable en el tiempo que prefiguraran digamos otra sociedad o al menos una comunidad política alternativa bueno pues en ese contexto Antonio yo diría que las formas de privatización del espacio político son distintas en cada momento podemos decir que en el primer momento el espacio político es una refleja casi fielmente aunque siempre con ciertas mediaciones a la élite sociales en la época del parlamentarismo de Natales en segundo lugar podemos decir que el espacio político digamos para estar en el espacio político hay que tener un capital específico un recurso específico que es el capital político que se adquiere mediante la inserción y el curso de honor dentro de una organización política disciplinada y centralizada en el tercer caso en el caso actual pues los procedimientos de gestión de la oferta política la increíble variabilidad de esta depende de maquinaria de sondeo de la opinión pública que requieren digamos recursos económicos abundantísimos o sea básicamente diría eso sabiendo que esto es un 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 paisaje de brocha gorda que además no es original y que seguramente no es original está muchísimamente mejor explicado porque el original es de Bernat Maná José Manuel ha pedido la palabra José Manuel dos hola buenas lo primero de todo muchísimas gracias José Luis mi pregunta es un pelín amplia estaba aquí intentando resumirla antes de de hacerla pero bueno voy a intentar hacerlo lo más resumido posible vale me parece interesante el planteamiento de 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 la vuelta a Atenas para reflexionar sobre sobre la democracia creo que que es interesante en tanto que como dice Juan Andrade toda toda historia o toda historia de la filosofía o cualquier historia que tenga que ver evidentemente con el pasado se hace desde el presente y con la y con el intento de interpretar mejor el presente la la importancia de las leyes y las instituciones tanto cuando nace en Atenas como posteriormente cuando se recupera quizás esa idea como plantea Carlos Fernández limpia la ilustración tiene que ver con el planteamiento de Platón que hace sobre sobre las leyes que planteaba que que nadie podía ocupar el sitio de el sitio de las leyes que solamente podían ser interpretadas pero no podían ocuparlas pensamiento que después podemos podemos quizás dejar ver con respecto a los planteamientos democráticos que se empiezan a hacer a partir del siglo XVIII y XIX claro la democracia se entiende si la entendemos como una una construcción de contrapesos institucionales que son los que al final acaban ordenando la sociedad y abandonamos esa idea quizás un poco un poco pueril de la democracia como del pueblo entendemos que como explicaba la razón al final como decirlo la razón son estas decisiones que toman los hombres cuando están tranquilos si tenemos en cuenta ese planteamiento que hace Carlos Fernández Liria en el orden de capital y después en defensa del populismo en la toma de noticias que en Marx refiriéndose a las desigualdades que genera el sistema capitalista y luego a Freud con el tema de las pulsiones y además nos atenemos al planteamiento que hace Antonio Domenech sobre la ciudadanía que habla de que la ciudadanía solamente puede ser tal si de verdad tiene una auténtica independencia económica la pregunta es ¿qué posibilidades o cómo se puede construir teniendo todos estos precedentes teniéndolo en cuenta cómo podemos construir una democracia que merezca ese nombre como tal? Esa es la primera pregunta teniendo en cuenta la mala noticia de la expulsión y la mala noticia del capitalismo cómo dentro del sistema capitalista se puede construir una democracia que de verdad merezca ese nombre y dos preguntas y dos quiero ver la visión que tiene sobre las instituciones desde una visión masista que da Carlos Fernández Lidia y la visión que tiene sobre la democracia compleja que da Daniel Linerari Muchas gracias Bien el último autor desgraciadamente no lo he leído o sea que no puedo pero lo tengo tengo los libros pero aún no me ha dado tiempo a leerlo a Carlos Fernández Lidia si lo he leído que mucho y a Tony Domenea al que te has escribido también mucho ¿qué diría yo? Son muchas cosas yo diría que no por ser claro yo creo que Carlos Fernández Lidia tiene una visión extremadamente idealizada de Platón y de Sócrates que no se corresponde con lo que podemos inferir del conocimiento histórico y de lo que podemos inferir incluso de la propia obra de Platón Platón de las leyes no es lo mismo que el Platón de la República ni es lo mismo que el Platón del Político yo utilizo al Platón del Político en el libro cuando comento grupos de discusión cuando comento los debates que tiene que aparece en un grupo de discusión que se desarrolló una investigación que dirigieron Joan Font y Néstor que lleva por título ¿por qué la gente odia la política? bien ¿cómo es la posición del Platón en el Político? la posición de Platón en el Político es la siguiente en primer lugar dice pues si debió existir una época la política debería ser cosas de expertos y tal expertos que conocieran la ciencia y que además supieran cuándo hay que aplicarla a dos cosas luego dice Platón bueno eso fue eso su decisión en la época de Cron y ya no existe más ya no existe más entonces ya no tenemos ningún experto que podamos llamarlo para que sea nuestro pastor no eso no existe lo que tenemos es lo que se llama un arte político organizado según la forma del tejedor la forma del tejedor como dice mi amiga Nuria Sánchez de Madrid hace referencia a un saber característico de los esclavos y de las mujeres el saber de tejer en el cual se diferencia la gestión política del conocimiento eso es Platón en el Político y ¿qué es lo que hace un tejedor? pues lo que hace un tejedor es que él sabe que saberes son necesarios y eso a lo mejor lo sabe mejor que un experto aunque él no conozca esos saberes de hecho los expertos pueden tener un problema algo que se ve mucho si alguno de los que aquí son profesores y han estado en comisiones de evaluación de cualquier tipo comprenderán lo que voy a decir el problema de los expertos siempre que saben mucho de su tema y que tienden a juzgar los demás temas según lo que ellos comen y eso hace que los profanos muchas veces tengan los oídos más abiertos de los que los tienen los expertos pues los expertos son a veces bárbaros como diría Ortega que saben mucho de un tema y ya está y sobre ese tema lo organizan todos eso es eso es magnífico por ejemplo cuando uno se confronta a informes de evaluación de artículos de revistas donde a veces se encuentra a individuos que como no ha contado lo que él sabe se evitan a machacar lo que la pobre desgraciada que ha presentado un proyecto de artículo ha hecho bien entonces ¿qué dice Platón? el político es un individuo que no tiene el saber pero que sabe gestionar los saberes gestionarlo y en segundo lugar el político es un individuo que nos ayuda que nos demos cuenta de qué cosas son importantes sin que él sea el que considera que debe dar una respuesta a la altura de esa importancia por tanto yo creo que sin decir que Platón es un demócrata lo que Platón es un filósofo muy serio y la imagen final que da del político es una imagen que se podría comparecer muy bien con procedimientos específicamente democráticos yo creo que su procedimiento específicamente democrático está en la democracia ateniense y esto se lo he dicho se lo comentaba Carlos Hernández Liria yo admiro mucho y que con el que tengo una relación muy cordial aunque no estén de acuerdo en esto la democracia ateniense no era una democracia esclavista era una democracia que muestra la capacidad de las clases populares para ejercer de forma responsable el gobierno eso es así bien esto supone que como hay desigualdad económica no puede ejercerse el gobierno yo creo que eso es una barbaridad personalmente pienso que eso es una barbaridad yo creo que hay formas de desigualdad económica y de exclusión económica que son cuya eliminación es condición necesaria de la democracia pero yo creo que un régimen democrático puede existir con forma de desigualdad económica importante creo que la participación democrática incluso 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 la gestión igualitaria de la economía no supone o no requiere la alteración de la forma de propiedad no requiere la alteración completa perdón completa de la forma de propiedad nosotros podríamos pensar en el mantenimiento de forma de propiedad privada porque consideremos que eso es un incentivo fundamental en las tareas de producción de bienes y servicios y sin embargo proceder después por medio de mecanismos impositivos a una redistribución igualitaria pero es más incluso aunque la distribución no fuera absolutamente igualitaria nosotros debemos podemos pensar que hay formas de participación democrática en las cuales digamos las cualidades de los ciudadanos pueden desarrollarse aunque esos ciudadanos no gocen del estatuto de funcionarios públicos ni tengan el tiempo de estudio que tiene un catedrático de universidad porque si no pasamos a una visión extremadamente elitista de cuáles son las competencias políticas cuáles son las competencias que son necesarias para un ciudadano en democracia yo creo que si Erion Wright sociólogo marxista americano que acaba de morir dedicó uno de sus libros sobre utopías realizables al sorteo a la elección de cámaras públicas por sorteo y él decía parece lógico pensar que cámaras públicas elegidas por sorteo donde no existe el fuerte seco clasista que tendrían las instituciones políticas y la democracia representativa donde el curso de honor supone un recurso económico muy cuantioso y redes de contacto extraordinariamente selectivas y teniendo en cuenta eso podemos pensar que cámaras sorteadas donde participan o donde se elige a una proporción se puede hacer también utilizando cuotas a una proporción de ciudadanos que no formen parte de la clase dominante van a tener visiones mucho más igualitarias de la economía y empujarán a los individuos en ese sentido empujarán políticas públicas en ese sentido yo también lo creo yo también lo creo pero eso supone asumir que en condiciones de desigualdad económica podemos incentivar la democracia política en cuanto a Freud yo no tengo mucho respeto por la práctica terapéutica del psicoanálisis tengo muchísimo respeto un respeto enorme por la práctica técnica pero yo me considero absolutamente agnóstico sobre la sobre la oportunidad de utilizar a Freud el tema del análisis político Paco Paco Acosta tiene la palabra va Ángel Duarte que se prepare bueno vamos en primer lugar a agradecer realmente este torrente de ideas y de cuestiones que nos ha planteado aquí o que nos ha propuesto para la consideración bueno como digo son muchas las cuestiones que ha planteado y muchas las sugerencias que me ha suscitado y que obviamente no voy a poder atender aquí de manera sistemática ni mucho menos simplemente que me concentro en algunas cuestiones para para el para el debate partiendo de la base de que el diálogo con Atenas que nos propone él me parece un diálogo sumamente estimulante y productivo desde varios puntos de vista vamos a ver por focalizar las cuestiones o por focalizar los problemas en algunas preguntas bueno la idea del control de la asamblea que el retoma de Atenas me ha parecido muy interesante los mecanismos de control de la asamblea a través además de una serie de instancias que resultan de prácticas o que se conforman a partir del sorteo me parece una idea interesante y trasladándola a la actualidad trasladándola al presente que al fin y al cabo es de lo que se trata de buscar respuestas a los problemas de la democracia actual yo observo o me parece observo como una paradoja que precisamente quizá equivocada la observación o precisa de que las propuestas que inciden en la la importancia de la asamblea las propuestas asambleístas o asamblearias llamémoslo así en términos genéricos pues sin embargo me da la impresión de que pueden ser precisamente las menos receptivas a mecanismos de control de la asamblea en la medida en que descansan sobre una percepción o una concepción de la asamblea de la asamblea como un ente soberano casi un ente inmoderado inmoderable en la medida en que sería la propia esencia de la democracia en sí observo aquí una contradicción o por lo menos lo que a mí me parece tal cosa otra cuestión como digo disculpar el desorden me da la impresión de que toda la arquitectura que estamos manejando o en la que nos estamos moviendo es una arquitectura encapsulada todavía en la problemática del ejercicio democrático en el marco del simplificando del Estado-Nación o de un ámbito político muy específico que es el propio de nuestra cultura de nuestra formación política que es el ámbito la cápsula o el espacio del Estado-Nación bueno en qué medida todo todo esto está superado por la estructuración de un orden decisional que claramente desborda el marco del Estado-Nación en qué medida y aceptando o admitiendo que eso es así no es necesario repensar toda la democracia o preguntado de otra manera la cuestión a José Luis ¿qué nos enseñan los griegos en un escenario de este tipo supraestatal que yo creo que empieza a ser una necesidad una demanda y una necesidad puesto que como digo los ejes de decisión del mundo pues no hace falta argumentarlo demasiado pues empiezan a estar claramente instancias también supraestatales tenía alguna cosa más pero me temo que es suficiente gracias José Luis pues nada muchísimas gracias Paco por las dos preguntas respecto a la primera es evidente que la mayoría de las resistencias que se encuentra uno al sorteo están frente a los movimientos sociales Macron ha creado una cámara sorteada para discutir sobre las medidas institucionales a desarrollar ante la crisis ecológica sin embargo el Manuel Macro que ha estado discutiendo ahora mismo en Francia yo no sé si está aquí el gran tico Manuel Carvallo que ha estado participando como observador en esa en esa cámara sorteada y si quisiera intervenir ahora el rechazo al sorteo es muy fuerte en los movimientos sociales y en todos aquellos organismos que consideran que la asamblea es la esencia pristina de la democracia en el texto y esa es la gran intuición beberiana de la que participa Paul Bain aunque exagerándola y que hereda Foucault en mi opinión yo muestro que las asambleas en eso se llama el razono etenienses son intrinsecamente aristocráticas primero porque sin mecanismos institucionales que permitan la asistencia del público acaban siendo pobladas por categorías sociales muy específicas personas muy jóvenes personas muy mayores personas que no tienen cargas laborales fuertes es decir son tremendamente selectivas desde el punto de vista sociológico en segundo lugar en segundo lugar porque las asambleas funcionan por mecanismos eternos del poder extremadamente difíciles de contraria la capacidad de usar la palabra el conocimiento de los temas de los temas algunos mecanismos de poder que merecen respetarse porque es mejor que una persona hable conociendo los temas que que hable cualquiera diciendo una bobada eso es así que merecen respetarse pero respecto de los cuales no hay no hay instrumentos de formación que permitan modificar esos mecanismos de poder una de las grandes aportaciones del sorteo en Atenas da la capacidad de socializar el conocimiento lo he comentado antes cuando habla de epistemología política del experto la cuestión democrática no puede ser aquí uno que no tiene más que decir tontería pues que coja la palabra y pare en función de su pudor y su vergüenza no de eso ya tenemos demasiado eso es una barbaridad mi amigo Jorge Costa mi compañero Jorge Costa y yo tenemos un un artículo en inglés donde precisamente hablamos de la dificultad de 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 que los movimientos sociales asuman el sorteo y de la dificultad y de como la dinámica de los movimientos sociales que suele ser extremadamente aristocrática y que suele concentrar su actividad en torno a un conjunto muy restringido de personas está en conflicto con el mecanismo de la democracia ateneense yo creo que hay aquí un chat os voy a dejar el voy a pegar la referencia del libro donde se encuentra esto que hemos escrito Jorge y yo por si alguien me interesase ¿vale? pero pues me lo podéis pedir porque es un handbook de estos que vale una millonada entonces si queréis pues me escribí un correo y yo os mando el documento escrito y podéis acceder a él decía Jorge porque Jorge Jorge tiene siempre mucha gracia cuando le hemos cuando hemos leído junto el protágoras en algún seminario y tal hay un momento en que Sócrates habla en el protágoras y dice bueno pues la democracia los atenienses consideran que todos los hombres que se consideran muy sabios y tal y dice bueno cuando intervienen la asamblea es verdad que si se si se trata de un tema de que cualquiera puede hablar pues se respetan todas las palabras y tal pero cuando se trata de un tema de un tema sobre solo que deben hablar especialistas entonces si interviene alguien que no sabe del tema pues empiezan a buchearlo la policía se acerca a llamarle la atención y finalmente los magistrados bajan y lo echan de la asamblea me dice Jorge siempre me dice con mucha gracia eso es una asamblea democrática no la cantidad de chorradas que tiene uno que aguantar estoicamente cada vez que hay una errónea la democracia del culo de acero la democracia del culo de acero consiste en que yo me impongo impongo mi relato no dejo hablar a nadie hasta que todo el mundo se va y entonces llega el momento en que se toman las decisiones esos mecanismos están muy presentes en los movimientos sociales como ha dicho Paco yo a lo mejor de filosofía política no sé mucho pero de movimientos sociales me han crecido los dientes en ellos y es desasoserante la poca capacidad de autocrítica entonces es cierto que digo como había dicho Paco Garrido que estoy contestando a Paco Acosta como bien dice Paco la receptividad institucional es muy superior a la a la receptividad que nos encuentra en ocasiones en personas procedentes de los movimientos eso es fundamental por otra parte los movimientos sociales también tuvieron una transformación enorme durante el neoliberalismo muchos de ellos concilan la práctica de movimiento social con la gestión de servicios públicos privatizados en una economía de competencia con otros supuestos movimientos sociales entonces habría que hacer un trabajo serio sobre los movimientos sociales venimos hablando de movimientos sociales desde hace mucho tiempo y su perfil ha cambiado mucho yo coincido contigo que no son especialmente receptivos si alguien está interesado además siempre son las mismas cosas y si sale un nazi y si sale un loco como si no hubieran nazi locos que se cobraran en los movimientos sociales en la asamblea que lo hay a tu tiplín pues bueno hay otro artículo muy interesante de Jorge Costa sobre las propuestas de introducción del sorteo durante la legislatura municipal y las resistencias que hubo están en un número de daimond que se llama sorteo y democracia que coordinamos Simpson Yves Antomé Lidia López Rabatel Jorge Costa y yo hay también un artículo específico sobre la resistencia al sorteo también en partidos políticos alternativos y respecto a lo del Estado-Nación ¿qué nos enseñan los griegos? pues yo no diría que los griegos en esto quepa aprender mucho la verdad creo que en esto no cabe aprender mucho creo que los principios de fraternidad humana universal se empiezan a desarrollar con el estoicismo posterior al mundo y la democracia ateniense y tuvieron su máxima elaboración en el movimiento obrero en esto el diálogo con Atenas no nos ofrece mucho nos ofrece algo hay por ejemplo en la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides hay un episodio especialmente interesante que se conoce como el debate de Mitilene al que yo dedico un capítulo en el libro el capítulo más especulativo porque yo creo que Cato Ariadis está pensando cuando está describiendo los acontecimientos de Mitilene que se producen en la guerra entre Atenas y Esparta es lo que hubiera sido la revolución bolchevique de haber funcionado como un régimen democrático bien ya digo ese capítulo es tremendamente especulativo que yo creo que hay rastros en el texto de Cato Ariadis que permiten sostener lo que digo por ejemplo que pone en los problemas que se plantea bueno en ese caso en el caso específico del debate de Mitilene tenemos tenemos como la democracia puede contener las formas más duras de imperialismo político que suelen tener fuerza en situaciones de crisis y máximas de crisis delito pero ya digo aprender yo creo que no cabe que no son ellos quienes nos deben enseñar los griegos admiraron mucho siempre a los persas por la capacidad de crear un imperio una comunidad política estable sin la forma de violencia política que caracterizaron las relaciones entre las diversas ciudades y estados yo creo que en eso pues les debemos dar la razón a ellos de que no fue el punto en el que más cabe aprender de ellos aunque por supuesto una cultura política tan rica siempre se encuentran aquí y allá cuestiones sumamente aprovechables ¿Qué arquitecturas institucionales habría que desarrollar a niveles institucionales que sobrepasan las las fronteras del Estado-Nación? En principio yo diría hay que mantener una idea en el que la forma de participación política municipales locales de ámbito de ese ámbito siguen siendo importantes que deben estar conectadas con las instancias supranacionales y luego habría que explorar también la posibilidad de que las instancias supranacionales como las instancias nacionales puedan jugar un papel importante pues no sé instituciones inspiradas en la democracia teniense por ejemplo la sustitución del Senado por un jurado por una Cámara Ciudadana elegida por sorteo que fiscalizase la corrupción política y que impulsiese normas para las transformaciones constitucionales a partir de un debate público donde se considerase la opinión de diversos especialistas es algo que se que ha propuesto por muchos politólogos algunos por ejemplo conservadores proponen algunos politólogos conservadores proponen crear una cámara sorteada eliminando la cámara de los noros pero en un ámbito nacional a nivel supranacional no veo que podía impedirlo pero hay un debate distinto Ángel Ángel Doad Buenos días no sé si si no sería mejor que interviniese Francisco Carballo lo digo porque quizá vayamos dando saltos alrededor de dos grandes problemáticas no lo sé la verdad porque yo vuelvo al pasado vuelvo al siglo XIX es decir y entonces no sé si no sería mejor que plantear que si Francisco Carballo en el caso de que esté presente pues quiere hacer alguna postilla a lo indicado por José Luis no lo sé no creo que no está presente de acuerdo ¿está presente Francisco? no yo creo que no Francisco vale vale entonces había pedido ahora la palabra lo siento pero entonces vuelvo vuelvo para atrás lo siento empezando de todas maneras mostrando mi agradecimiento muy sincero por tu por tu intervención pero mi problema digamos el problema que se plantean no será tanto el de buscar en la 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 democrática los problemas a la a la democracia actual y por eso no sabía muy bien si no estaría volviendo atrás algún momento en el que se te ha planteado la cuestión del del siglo XIX tengo la impresión tengo la impresión de que a veces omitimos la posibilidad por ejemplo en relación y no solo pero también en relación al sorteo la existencia de experiencias concretas vehiculadas alrededor digamos de dos grandes de dos grandes espacios probablemente uno más político que podríamos caracterizar como el republicanismo plebeio y por otro lado otro que tiene que ver con la emergencia de espacios de bueno cómo afrontar los procesos de exclusión social o de dominación social que también se registran con la emergencia de las sociedades liberales en las que bueno se registran experiencias concretas en este segundo caso me estaría refiriendo desde sociedades de ayuda mutua al movimiento cooperativo que eclosiona con anterioridad a los grandes partidos obreros es decir que bueno podríamos establecer un hilo rojo de continuidad pero que con anterioridad para entendernos a la socialdemocracia alemana pues tanto en el terreno discursivo como en el terreno de las prácticas de resistencia a las nuevas modalidades de a las modalidades de dominación social de exclusión pues se registran estoy pensando que en algunos estatutos de algunas sociedades de ayuda mutua o en algunas primeras cooperativas y me imagino que ocurre otro tanto que lo conozco mucho más mucho menos en la gestión de bienes comunales existen en el campo existen procedimientos en los que para entendernos el sorteo no es un instrumento que se excluya y ahí probablemente nos encontraríamos con hilos conductores que entrocarían con lo que Domènech pues remite cuando remite al 48 o podríamos en el marco cronológico situarnos hasta hasta la comuna para entendernos y todo ese haz de experiencias previas a la explosión de la socialdemocracia con un problema que a mí se me plantea y por eso es una inquietud que casi te planteo a la hora de estar redactando determinados textos que es que por otro lado nos encontramos con como te diría una cierta contaminación incluso en esas experiencias cuando entran en contacto con la entre comillas aristocracia del movimiento una cierta contaminación de las lógicas más estrictamente liberales generándose una suerte de tensión me parece a mí que se registra en ese campo del republicanismo plebeyo y de la experiencia organizativa de los movimientos de resistencia socioeconómica digámoslo así por caracterizarlo de alguna manera en la primera mitad o en las décadas centrales del siglo XIX incluso prolongándose hasta la restauración pues una suerte de tensión una suerte de tensión permanente más se refleja en la propia producción teórica de algunos de los republicanos más ilustres pero también en las prácticas concretas de ese movimiento que en cualquier caso es un movimiento a mi entender clave para entender las pulsiones democratizadoras a lo largo a lo largo del XIX por eso no sabía muy bien si planteártelo o no planteártelo porque digamos he vuelto atrás respecto de la intervención de José Manuel pero me ha parecido bueno era lo que te quería comentarte y concluir insistiendo en agradecerte muy sinceramente la participación hay probablemente una dificultad que en foros como este se resuelve de diálogo entre la producción de historiadores y académicos que hemos trabajado en el republicanismo español y en el ámbito de la sociología la filosofía política que creo que en instancias como la que nos habéis dado la oportunidad empiezan a resolverse empiezan a facilitarse vías de solución nada muchas gracias pues muchísimas gracias bueno gracias por haber retomado Ángel también lo que había dicho antes Jesús José Manuel que me permite sin saber o sin ser especialista en absoluto en el tema me permiten añadir algunas cosas la primera es uno de los héroes del libro bueno uno de los héroes entre comillas que ha desarrollado su utilidad de la democracia en diálogo en primer lugar con el con el mundo antiguo con la experiencia clásica de la democracia una discusión enorme por ejemplo de teoría de lucha de clases como principio político en Aristóteles y en segundo lugar con el movimiento obrero pre-marxista al cual dedicó sus primeros trabajos fundamentalmente el que se convirtió en un clásico una tesis doctoral que los filósofos académicos despreciaron absolutamente que es La noche de los proletarios La noche de los proletarios estudia la forma específica de transformación de la subjetividad entre los trabajadores debido a la participación política pero no en términos de subjetividad política sino en términos del crecimiento y del desarrollo de sensibilidad artística de procesos de creación teórica es decir lo que estudia Ranciere en el mundo del movimiento obrero pre-marxista es como la participación política va unida a una irradiación cultural enorme que modifica absolutamente el modo en que los individuos se leen así ese tipo de transformación de la sensibilidad de la forma a priori de la sensibilidad es decir los filósofos utilizando acá aunque en este caso son formas históricas de la sensibilidad por el cual los individuos se ven afligidos o disfrutan de un de un cierto enraizamiento en el espacio en un tiempo específico es el mismo modelo que él descubre como efecto del sorteo en la práctica política democrática el sorteo hace lo mismo que la militancia política saca a la gente del espacio de la oscuridad lo enfrenta a tareas políticas y con eso desarrolla una sensibilidad enorme que les permite modificar aquello de lo que se creen capaces sobre eso Ranciel ha desarrollado una teoría de la pedagogía discutible pero muy interesante y eso Ranciel lo enfrenta al principio clásico del movimiento de lo fundado en la ciencia que aparece con el marxismo que tiene su codificación básica en el feminismo según el cual hay que seleccionar a los cuadros y pues del mismo modo en que Sócrates iba a seleccionar a la élite del estado ateniense intentando modificar la contextura íntima de los alcibiades o eliminándolos completamente durante el tiempo en que fueran guardiadas ¿verdad? Ranciel en eso es fundamental luego hay un en el capítulo en el libro hay un capítulo el capítulo creo que es el capítulo 3 si no me equivoco que se titula Atenas por el camino de la autogestión es el capítulo 3 Atenas por el camino de la autogestión mi tesis que yo creo que es original pero que tal vez esté errada es que la discusión sobre la democracia ateniense se produce en un momento muy específico donde la izquierda francesa estando en contra forma de racionalidad política democrática que no sean los modelos representativos occidentales ni sean el estatismo soviético y que se correspondan a formas de participación política homólogas a las que se consideran necesarias en el terreno de la economía es un desarrollo de debates sobre la autogestión obrita el momento en que el gran sindicato francés que luego cambiaría muchísimo la confederación francesa democrática de trabajadores tiene entre sus gestores principales a pie Rosan Balón Rosan Balón que hoy es catedrático en el colegio de Francia es en aquel momento un funcionario del movimiento es un cuadro del movimiento y es Pierre Rosan Balón es íntimo amigo de Bernard Manin Bernard Manin va a escribir el gran libro Los principios del gobierno representativo que es digamos el primer estado de la cuestión global y académicamente solvente fuera del espacio de la historiadora que me daría trabajo extraordinario donde se explica de forma sencilla clara y solvente el funcionamiento de la democracia se compara con nuestro régimen de democracia representativa sin considerar que la democracia tiene que ser una cosa primitiva Bernard Manin estaba en ese medio bien en ese contexto yo señalo que es importante muy importante la reflexión sobre la historia del movimiento obrero que propone Rosan Balón en algunos de sus libros específicamente llamo la atención fueron libros que influenciaron mucho a Foucault pero por alguna razón Foucault no dio cuenta de ellos en su obra ni en sus conclusiones en fin eso es una cosa en la que Foucault era muy adicto en uno de ellos lo que viene a decir Rosan Balón es las formas cooperativas y democráticas del movimiento obrero están relacionadas con las fracciones sociales que lo van formando el primer movimiento obrero actualiza un movimiento de obreros de oficio donde hay un control enorme de los medios de producción por parte de los trabajadores y eso va unida a formas democráticas de gestión y de participación en la cual evidentemente el sorteo se utiliza se utilizaba en los escritados británicos de hecho Robert Mead en su famosa obra lo que dice hubo un tiempo en el que el movimiento obrero se utilizaba el sorteo ya no se puede utilizar más porque se ha convertido en algo hiper especializado es la idea de Mead eso ya es un procedimiento primitivo claro que el sorteo estaba presente las diputadas de las cortes de Cádiz era una terna elegida por sorteo así se realizaron los diputados de Cádiz había una terna y se sorteaba la terna el punto del sorteo los procedimientos democráticos están unidos a la época en que el movimiento obrero tiene una vinculación con lo que el mismo Prudón llamaba el liberalismo social el liberalismo social era la aplicación de los principios democráticos liberales al campo de la empresa eso Tony Domene tiene expresiones excelentes en el de crisis de la fraternidad se trata de introducir los principios de la libertad en el interior de la empresa es el movimiento obrero en el cual ya no están los obreros de oficio sino que están los obreros que forman parte de industrias donde el saber de los trabajadores ha sido radicalmente eliminado vía mecanización y descualificación que además son consorcios industriales y oligopolios poderosísimos donde empieza a funcionar un movimiento obrero con forma de delegación y donde la cuestión de la democracia pasa a ser secundaria respecto a la de la eficacia eso es lo que se produce dice Rosan Balón orientando los años 70 80 masivamente del siglo XIX en ese momento empiezan a existir los grandes conglomerados industriales las formas jerárquicas empiezan a imponerse por un principio de eficacia supuesto principio de eficacia pero ¿cuál es la conclusión de Rosan Balón cuando se escribe en los años 70? bueno los trabajadores de hoy ¿a quién se parecen? ¿a los trabajadores de la primera oleada vayamos a decirlo ¿no? del movimiento obrero o a los trabajadores de la oleada de trabajadoras sin saberes específicos con saberes destruidos por la mecanización y enfrentados a grandes oligopolios industriales habría que verlo habría que verlo porque los niveles de independencia psicológica de autonomía que tenían los trabajadores del primer movimiento obrero el movimiento obrero prudomiano fuderismo etcétera y otra forma del movimiento obrero de republicanismo social en sentido amplio quizás se parezca mucho a las características de los trabajadores de hoy dice Rosa pensando en los años 70 yo creo que la reflexión también es válida para nosotros ¿no? y bueno básicamente señalaría esto lo escrito sobre la comuna de Marx destacado mensaje a la AIT como algunos de los de los aspectos más democráticos de su producción son contemporáneos del conocimiento profundo que Marx va adquiriendo de la democracia y de hecho hay muchos rasgos muchos halagos que Marx hace de la comuna que puede leerse a la luz de los escritos etnológicos de Marx y ver que la comuna más encuentra reflejado y desarrollado a otro nivel principio básico del mundo antiguo si se mantiene esta idea que yo mantengo que el Marx más maduro el Marx después de la conclusión de la discusión con los populistas rusos es alguien que mira la forma del pasado con mucho mayor cuidado bien no había más palabra pedida de momento ¿hay alguien que quiera intervenir? yo solamente anotar una cuestión si no interviene más nadie de las muchas y enormes sugerencias que la intervención ha tenido y yo tengo con el libro lo tengo en Jaén pero tuve que comprarlo otra vez vía iBook para volver a refrescar las partes que había leído porque como nos fuimos del despacho de Jaén como los los pasajeros del Titanic claro dejamos allí yo dejé un montón de cosas en Jaén ¿no? y habría muchísimas cuestiones que destacar y a mí me ha resultado interesantísimo y ya me parecía interesante pero abordar una cuestión solamente muy relevante del sorteo ¿has pensado alguna vez o has mirado que el sorteo el fundamento antropológico y evolutivo del sorteo es algo que está habiendo hoy muchísima información sobre ello y mucha información experimental que es la inteligencia colectiva sin funcionamiento que no solamente es un mecanismo un dispositivo en la especie humana sino que operan otras especies como tal y algo de esto estaba ya en el libro de la ayuda mutua de Kroposky es decir que lo que está detrás del sorteo y de la eficacia incluso del sorteo no solamente todas las bondades que hemos podido establecer a partir de la cantidad de obstáculos y de perversiones que puede eliminar y depurar sino que es la inteligencia colectiva la operatividad de la inteligencia colectiva frente a una inteligencia secuestrada lo que los devotos del software libre llaman la inteligencia privativa que siempre es la inteligencia de los expertos de las élites o de las oligarquías como tal hay ahora mismo muchísimos trabajos en este sentido y me parece que sería un vínculo muy interesante toda la reflexión que está haciendo sobre el sorteo desde el punto de vista politológico histórico y sociológico con esta reflexión y este fundamento de carácter evolutivo de la solidez que tiene la inteligencia colectiva a la hora de la toma de decisiones que afectan a toda la especie en este caso afectan a todo un colectivo sí muchísimas gracias Paco bueno hay una autora en Estados Unidos en la academia norteamericana es una línea que se está desarrollando mucho el sorteo permite la diversidad cognitiva y da lugar a lo que Aristóteles llamaba o lo que se puede llamar Aristóteles no emplea el término la excelencia por composición en un momento de la política donde Aristóteles dice bueno está muy bien es mejor que es mejor que decida los individuos más sobresalientes pero a veces cuando se crea un grupo formado por individuos que no son sobresalientes individualmente como grupo emergen en ellos cualidades que nunca encontraríamos reuniendo a los más inteligentes surge una especie de excelencia por composición es como empiezan a la imagen de Aristóteles de Hermita dice empieza a sentir como si tuvieran muchas manos muchos pies no solo una cuestión de inteligencia sino también de sensibilidad porque las imágenes que pone Aristóteles es la de un cuerpo colectivo casi la de un individuo compuesto que diría que se diría a partir de la filosofía de Spinoza que tiene también desarrollo interesantísimo sobre la cuestión de la inteligencia en los individuos compuestos un individuo compuesto el estado de un individuo compuesto en la medida que los sujetos se articulan en relaciones de colaboración también lo es si los sujetos se articulan en relaciones de competencia de envidia y de miedo sigue la misma composición los sujetos están comunicados unos con otros como si formase un individuo común aunque el efecto es caótico sobre esto hay autores que en el libro que voy a publicar vamos que he terminado ya de escribir y que voy a sacar después de este hay una reflexión sobre sobre esas propuestas y tal yo las considero interesantísimas para mí solamente hay un problema yo solamente hay un problema y es la tendencia a buscar siempre una razón epistemológica para nuestras preferencias políticas o para nuestras opciones políticas esa tendencia forma parte de una creencia cientificista de que lo que proponemos supone un escalón en el acceso a una perspectiva perfecta sobre la realidad decía Leini Dios Dios es el geómetra de todas las perspectivas bueno pues lo que hacemos en el pensamiento moderno lo que hacemos en el pensamiento moderno es sustituir al geómetra de todas las perspectivas por nuestra opción política específica un día la vanguardia del proletariado otro día la democracia representativa bueno yo temo que la idea de la inteligencia colectiva siendo real no ayude a ver otros elementos que a mí me parecen fundamentales un espacio político una asamblea política da igual que sea una comunidad de vecinos da igual que sea un parlamento es la unión de dispositivos epistémicos con dispositivos motivacionales y con dispositivos morales y sobre las cuestiones motivacionales y morales no tenemos no tenemos ninguna jerarquía epistemológica relevante que nos permita discriminar cuáles son las mejores y las peores formas de motivación porque en principio nosotros creemos que hay que motivar a los dos pero eso es una creencia eso es una apuesta una apuesta si uno quiere vasculiana una fe que uno tiene hay una incertidumbre enorme sobre que quedan los sujetos una vez que se les motive sobre eso no tiene una solución específicamente epistémica en eso yo soy seguidor dogmático de Castoriadis de ideas digamos de su crítica el cientificismo su gran obra la institución imaginaria de la sociedad y bueno asumiendo evidentemente lo que señalas la referencia al apoyo mutuo de Kroposky es interesantísima yo diría cuidado no convirtamos el sorteo en una nueva forma de epistocracia ¿verdad? la epistocracia es un término que utiliza un filósofo norteamericano David S. Lung un libro que se llama la autoridad democrática y que se refiere al gobierno de los mejores bueno si la idea del gobierno de los mejores es un disparate eso no es solucionar diciendo que los procedimientos democráticos producen per se el gobierno de los mejores aunque haya evidentemente formas para justificar la excelencia por composición o la calidad evolutiva de la cooperación intelectual Francisco Carballo tiene la palabra pedida tenemos ya perdone 10 minutos solamente ¿de acuerdo? hasta la hora prevista porque también hay una presión de calorías de demanda de calorías ahora mismo importante en la audiencia ¿de acuerdo? Francisco por reaccionar brevemente a lo que decía José Luis sobre la convención ciudadana por el clima puesta en marcha por Emmanuel Macron por el gobierno francés a principios del año pasado bueno brevemente en 30 segundos es la salida del gobierno francés y que Emmanuel Macron encuentra a la crisis de los charcos amarillos que como saben bueno surge con la imposición de la tasa de los carburantes para alcanzar para ir en la dirección de reducir los efectos de la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera la reacción de protesta que ello provoca y la posterior organización de movimientos ciudadanos alrededor de ese movimiento de ese movimiento heterogéneo que en un principio no se sabía bien quién era concretamente quiénes eran concretamente algo que se debieron llamar los chalecos ciudadanos bueno pues ellos este colectivo los chalecos ciudadanos y algunas fundaciones de filiación política de izquierda una izquierda moderada hacia el demócrata como la generación Terranova bueno pues todo ello con el impulso fundamentalmente de Emmanuel Macron porque tiene muchas muchas resistencias en el interior de su gobierno lanzaron la convención ciudadana por el clima las resistencias al hilo de la pregunta anterior sobre la desconfianza de los movimientos sociales y también los partidos políticos porque las críticas más fuertes más feroces vienen del interior de su partido de la república en marcha del resto del marco parlamentario y por supuesto de todos los movimientos sociales brevemente sobre la convención ciudadana por el clima bueno pues está compuesta por 150 ciudadanos sorteados que durante 6 meses van a trabajar son una población representativa del conjunto de la población francesa van a trabajar en la dirección de proponer medidas que tiendan a reducir en un 40% la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera de aquí a 2030 bueno en eso están y en breve presentarán las conclusiones y por ir también en la dirección de un par de cuestiones en las que hacía antes referencia José Luis y en alguna otra pregunta una ya lo he dicho en relación a cuáles son las críticas más fuertes que suscita este tipo de experiencia que me parece verdaderamente interesante por muchas razones que también podrían verse con las herramientas que nos ofrece José Luis en su libro por ejemplo lo que tiene que ver con el conocimiento o con la motivación o cuestiones relacionadas con el conocimiento bueno los debates que se producen allí son unos debates de una calidad extrema por otra parte algo también en lo que José Luis insiste en su libro es que nos muestra creo yo la capacidad de aprendizaje de la gente ordinaria digamos de la gente normal entre comillas mediante lo que él llama esa capacidad de construir saberes que se construyen que se elaboran a través de la práctica la segunda cuestión que también quería comentar y tiene que ver también con algo a lo que ha hecho referencia José Luis en su exposición y que tiene que ver también con la última pregunta sobre la inteligencia colectiva es la relación de este tipo de cámara de este tipo de cámara sorteada compuesta por ciudadanos extraordinarios con los expertos y esto es muy interesante porque disponemos además de las intervenciones que hacen allí los expertos cuando estos ciudadanos los entrevistan entonces les piden explicaciones de cuál es su opinión con respecto a esta cuestión algunos de ellos se han manifestado con respecto a su experiencia en la convención ciudadana porque también por parte de la comunidad académica la comunidad científica ha habido muchas críticas a la posible a la eficacia de este tipo de dispositivos como gente que no sabe absolutamente nada sobre la cuestión podrían tomar buenas decisiones en este sentido los expertos estos que se han manifestado con respecto a su experiencia y concretamente una señora una climatóloga con la que yo tuve la oportunidad de hablar decía cosas muy interesantes y una era me parece muy interesante ya termino con esto y va en el sentido de lo que decía antes José Luis ella me decía dice mira los expertos cuando debatimos entre nosotros estamos compitiendo es una discusión académica todos tratamos de ganar cuando hablamos cuando nos llaman para los políticos para que les asesoremos el político lleva un momento en que rápidamente desconecta no quiere saber nada de lo que le decimos porque está haciendo un cálculo un cálculo electoral está pensando en la reelección hay cosas que no va a poder hacer enfrentarnos a un público como este ciudadanos que no saben absolutamente nada y esta es una de las experiencias más difíciles que yo he vivido en mi vida profesional son una gente que tienen un interés enorme y una capacidad de aprender y de elaborar lo que se les dice enorme en fin bueno eso es un poco lo que quería lo que quería compartir con vosotros muchas gracias José Luis y a todos muchas gracias Paco Paco Acosta había pedido la palabra bueno Curro a menos que tú tengas otra cuestión era para cerrar de modo que en cuanto tú me digas yo cierro de acuerdo clausura ahora mismo cuando agradeciendo por supuesto a José Luis y a todos los que habéis participado las magníficas horas que hemos pasado bueno pues igualmente te incluyo a ti en el agradecimiento obviamente lo subimos al nivel tuyo también al nivel de Curro Garrido muchas gracias por haber por haber sugerido esta sesión que nosotros obviamente acogimos enseguida con entusiasmo y por haberla conducido bueno yo creo que ha sido una experiencia fructífera la concurrencia ha sido más que satisfactoria no esperábamos tanta concurrencia y bueno como siempre y no podía ser de otro modo toda la calidad de la exposición y de los planteamientos de José Luis pues la conversación y el debate también ha sido sugerente acabamos como no puede ser de otra manera pues incidiendo en los agradecimientos a José Luis y especialmente muchas gracias esperamos poder seguir contando contigo para futuras iniciativas y sería para nosotros pues muy muy estimulante y muy fructífero muchas gracias muchas gracias a todos los asistentes muchas gracias ha sido un honor estar con vosotros como os he dicho dispondréis de la grabación ya os comunicaremos la ubicación exacta un saludo a todos buenas tardes hasta luego buenas tardes y felicidad a Lola muchas gracias voy a celebrar el cumpleaños ahora mismo hasta luego hasta luego oh ok me ¡Tum, tum!